Aventureras, aventureros, hoy se viene una persona con una historia bastante particular, una historia que a mí, cuando me enteré de esta historia, bueno, me llamó mucho la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque muchos de vosotros, cuando Paul, de Wild World Tour, subió su primer vídeo a Instagram, muchos de vosotros spameasteis su cuenta en mi cuenta. O sea, básicamente, mis mensajes privados de Instagram, papapapa, me estabais pasando su cuenta. Y claro, fue difícil no poder leer nada de lo que me estabais escribiendo. Así que le di, dije, ¿qué es eso? ¿Qué me está pasando todo el mundo el mismo reel? Y resulta que había un hombre que había empezado su vuelta al mundo de una forma bastante particular y con mucha determinación desde Barcelona, que trataba de dar la vuelta al mundo caminando. En esos momentos yo estaba en el Nepal y, bueno, me pareció bastante una historia increíble. Y, bueno, empecé a seguir su historia. Y, bueno, la cuestión es que gracias a vuestro spameo, hoy, aventureras y aventureros, después de un montón de historias que iremos descubriendo en el día de hoy, hoy tenemos aquí a Paul, de Wild World Tour. Bueno, pues, Paul, lo primero, muchísimas gracias por, bueno, por venir aquí a charlar. Creo que tu historia puede ser muy interesante, sobre todo si se enfoca desde la determinación, la pasión y de, bueno, de todo lo que hiciste. Porque a mí cuando alguien plantea un sendero de largo recorrido, como por ejemplo puede ser el Pacific Crest Trail o algo así de 4.000 kilómetros, pues ya es muy llamativo, muy loco. Así que alguien que se plantea dar la vuelta a la pelota entera, pues me parece algo, pues, muy descabellado. Así que, para empezar a entender por qué se te ocurrió esa idea o de dónde viene esa idea, pues si nos puedes explicar de dónde sale la idea de querer dar la vuelta al mundo caminando. O sea, ¿desde dónde nace esa idea y cómo nace? Bueno, yo siempre había querido dar la vuelta al mundo. No sabía si, a ver, al principio no era caminando, era lo típico, ¿no? En avión o trenes o cosas así menos sacrificadas a nivel físico. Pero, bueno, yo de pequeño siempre había hecho rutas, siempre me ha gustado estar en la montaña, siempre he estado desde pequeño en el monte, como los fines de semana, sí, en el splay y tal. Y la adolescencia y tal, pues sí que uno se pierde y con el trabajo y esas cosas, pues uno a veces se descarrila un poco. Pero con el COVID, pues, dije, hostia puta, ¿sabes? Hay que hacer algo. Y me hice un camino de Santiago, el francés, que creo que son 800 kilómetros o así. ¿Desde Orrances Valles, puede ser? Sí, bueno, desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago y de Santiago Finisterra y Finisterra-Muxia. Y fueron de... hasta Santiago fueron 28 días, que la gente normalmente se lo hace con 36 o así. Y después hasta de Finisterra a Muxia, que también la gente se lo hace en unos 5 días, 6, me lo hice en 3. Hostia, a fondo. Y ahí ya dije, hostia, tengo una capacidad para andar interesante. Entonces, al año siguiente me hice el camino portugués, de Portugal a Santiago, y ahí así que dije, hostia, esto es lo mío, lo de vivir andando poco a poco, durmiendo en la naturaleza, allí donde puedas, buscándote la vida, los recursos ahí como puedas, superando el calor, porque la vez que me lo hice, el que me hice de Portugal, fue en verano, justo en pleno agosto, a unas temperaturas de 40 grados, era terrible, la verdad que era más sufrir que gozar, pero al final me gustó, ¿no? Me lo pasé muy bien, y yo al final es una manera de conectar con el planeta, con el ritmo del sol, la luna, no sé, es algo un poco místico quizás, ¿no? Pero yo me sentí como muy cómodo, muy a gusto haciéndolo, y dije, vale, pues si quiero dar la vuelta al mundo, la quiero hacer andando. A partir de ahí empecé a investigar. O sea, para ir, digamos, atando cabos, todo esto nace desde el COVID, ¿no? Supongo la idea de verse encerrado, uno decide hacer lo contrario, porque casualmente, yo un poco igual, yo a partir, después del COVID, sí que es cuando yo empiezo a hacer senderos, a querer viajar y hacer estas cosas, ya lo quería hacer, lo que pasa es que sí que es verdad que yo aproveché ese tiempo para aprender a cómo hacerlo, no sé si tú aprovechaste ese tiempo para hacerlo, o eso te vino después. No, a ver, yo cuando estaba el COVID curraba, estaba currando y curraba más que nunca. ¿Qué era repartidor o algo? Bueno, yo trabajaba en una fábrica que era de alimentos, y entonces todo lo que fuera alimentos se podía trabajar, ¿no? Vale. Entonces yo trabajé más que nunca en esa época, porque trabajábamos prácticamente 12 horas diarias, era una locura. y a partir de ahí sí que, pero sí que hice el cambio de chip, el de decir, hostia, la vida es mucho más que la rutina esta que nos quieren inculcar, ¿no? Te hizo pensar eso, ¿no? Sí, 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 o sea, a ver, yo no estuve muy encerrado, porque la verdad, pero sí que estaba encerrado en el trabajo, o sea, que al final estaba encerrado de otra manera, pero sí, eso me hizo cambiar el chip y decidí, pues, probar con el cambio de Santiago, que era una cosa que siempre también me había llamado la atención. Vale, porque antes de la época esta del encierro, ¿tú hacías deporte con frecuencia, hacías, caminabas, o hacías montañismo, o algo? Yo había hecho montañismo desde los 6 años hasta los 18, 16, por ahí, siempre he hecho rutas, me había hecho Mallorca, el cambio de ronda, desde el País Vasco también, pero era todo muy amateur y, bueno, eres joven y tal, a partir de los 16 hasta los 27 sí que me pierdo un poco por su trabajo y otras cosas que te salen en la vida, ¿no? Y otras cosas a hacer, tenía mi empresa, tenía mis otros proyectos que no estaban tan vinculados con la montaña, pero a partir de, a partir del COVID sí que vuelvo como a reprender eso que llevaba dentro al final, ¿no? Curioso. No, no se va muy lejos a lo que más o menos también sería mi historia. Yo cuando era chaval, pues, hasta los 15, 16 años, pues, mi padre siempre me llevaba a Pirineos, de hecho había hecho la neto con 10 años. Lo que pasa es que siempre digo que a partir de los 15, 16, pues, corría detrás de las niñas para... Claro, claro, claro. Típico, los de todos hemos sido chavales, ¿no? La adolescencia. La adolescencia, la testosterona muy alta, todas estas cosas, ¿no? Y sí que a partir de los 20 más o menos, 20, 21, 24, cada vez como que empecé a volver, a volver, a volver, de forma progresiva, pero sí que es cierto que una vez llegado al COVID es cuando ya, pam, lo extrapolo a tope, ¿sabes? Sí. Entonces, no se va muy lejos mi historia de la tuya, o sea que veo que voy a hacerte muchas preguntas quizás muy profundas porque me pica la curiosidad hasta qué punto llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, para ir siguiendo con la historia, cuando salimos del encierro, tú ya tienes la idea, ¿eh? De dar la vuelta al mundo, he entendido bien. Sí, yo ya tenía, o sea, es una cosa que me rondaba bastante, a lo mejor a partir de los 24, 25, yo sé que he viajado, a mí andar siempre me ha gustado mucho, pero claro, a lo mejor me iba a un país y yo qué sé, me gusta andar todo, pero también vas cogiendo trenes y tal, ¿no? O sea, no te lo planteas como vamos a andarlo todo, ni siquiera es eso, es que no te lo planteas. A partir del camino de Santiago sí que ya cambio el chip y digo, hostia, que sí que se puede viajar andando y puedes llegar muy lejos solo con tus pies y aparte que es mucho más gratificante, la verdad. Haces ilusiones cuando has caminado un largo trayecto y vas llegando a sitios que a lo mejor en autobús llegarías en 4 o 5 horas y tú has tardado un par de días o tres en llegar, sí. Sí, sí, sí. Entonces ya, claro, antes de seguir a profundizar quizás con el tema de la preparación o cómo empezaste, tú tenías la idea de viajar, pero has dicho que no, en un principio no era caminando, que era tipo mochillero, ¿cómo lo planteabas primero? Sí, lo típico, con tu mochila y pues te vas cogiendo trenes, a ver, yo siempre, ya te digo que siempre he viajado a mi manera porque nunca hemos tenido mucho dinero, o sea, siempre ha sido con los recursos que he tenido, pero sí que siempre, pues eso, colándonos en trenes y yo qué sé, te vas espabilando y te vas buscando la vida para llegar al sitio que quieres llegar, ¿no? Eso también lo he hecho yo, era de comerse. Pero, claro, a partir de que hago el Camino de Santiago sí que digo, hostia, andar mola y, bueno, que andar ya siempre me había gustado, pero digo, hostia, mola llegar a los sitios andando, ¿no? Y vas viendo cómo va cambiando, cómo va cambiando el paisaje, cómo cambia la agricultura, cómo cambia la naturaleza, la arquitectura, todo y yo qué sé, es algo muy bonito, la verdad. Sí, la transición, la transición de un país al otro, del paisaje, de los climas, hay muchas transiciones y dándole la vuelta al mundo supongo que habrá más transiciones, ¿no? ¿Tú crees que el tema este de viajar, de dar la vuelta al mundo, te viene influenciado por algún libro, algún referente, alguien en particular, o una idea que siempre tenías en mente y la fuiste desarrollando? A ver, mi hermano muy joven sí que se puso a viajar, pero él viajaba, pues eso, con avión y tal, de otra manera, y siempre era como, hostia, yo quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero ya te digo, por temas de trabajo o por novias o lo que fuera, no surgía, no surgía. Lo entiendo, lo entiendo. Yo más o menos igual, ¿eh? A mí me costó dar el paso, ¿eh? Ahora entraremos en cuando diste el paso, sí, sí. Y, vale, entonces, más o menos, era algo que ya se te iba metiendo de forma progresiva, ¿no? A la cabeza de querer viajar. Entonces, cuando tú dices, voy a dar la vuelta al mundo caminando, ¿cómo empiezas a desarrollar, querer hacer eso? Porque, claro, no es lo mismo hacer una transpinaica, un camino de Santiago, a plantear la vuelta al mundo, que al fin y al cabo son muchos días, muchos meses, muchos años, muchos países. ¿Cómo empiezas a desarrollar la preparación o qué crees que puedes necesitar? O sea, en fin, ¿cómo lo desarrollaste? Lo primero que hice fue buscar a ver si había gente que lo hubiera hecho, ¿no? O sea, ahora con internet es muy fácil. Y busqué, vi que habían 12 personas oficialmente que lo habían hecho. A lo mejor hay muchísimas más que lo han hecho, pero no es oficial. Luego también me fijé que había como un ranking de viajeros, de gente que iba cogiendo países. Me fui metiendo un poco a investigar pues esas personas que lo habían hecho. Luego, con el tiempo, pues descubrí a Nacho. Nacho Din. Ah. Nacho Din. Y, bueno, le pregunté si me podía recomendar algo. Me recomendó su libro y poco más. Me leí su libro, estuvo bien. Y a partir de ahí, pues un poco con sus antecedentes y tal, pues yo intenté montármelo a mi manera, ¿no? Cometí errores de, pues tendría que haberme hecho el carrito, ¿no? Eso ya supongo que lo hablaré pues luego. Ah, entraremos en esa fase, sí. Pero eso, empecé a investigar sobre todo, pues gente que ya lo hubiera hecho. Descubrí a una mujer que también lo hizo, que tiene, no sé si tiene un libro, pero tiene un blog que es bastante interesante. Con los nombres soy un desastre y no me sé el nombre, pero si buscáis la primera mujer en dar la vuelta al mundo caminando os va a salir. O sea, que es muy interesante. Ah, ok. Te buscaré. Y tiene un viaje duro. O sea, a esa mujer le pasan cosas duras. Lo de ranking que has comentado antes, para quien no lo sepa, ¿puedes explicar qué es? Que es como una página web, ¿no? Que pone unas normas. ¿Es eso? Sí, es una página, bueno, es una página, pero es como una federación, para decirlo de alguna manera, ¿no? De gente viajera, hay varios rangos, hay varios estilos, tienen unas normas, hay unas pautas, tienes que cumplir cosas. Y a partir de ahí, cuando hay gente muy potente, o sea, yo a lo mejor tardaría cinco años en entrar, por ejemplo, ¿sabes? Porque hay gente muy potente ahí dentro. Pero bueno, a mí siempre me había hecho, cuando lo vi dije, hostia, me gustaría meterse ahí, ¿no? Colarse, porque vi que no había ningún español ni nada. Y dije, mira, a ver si me pudiera meter. Pero bueno, eso es verdad, al final son tonterías, ¿eh? Sí. Bueno, supongo que es para tener alguna regulación de que lo ha hecho o no lo ha hecho. Bueno, y para demostrarlo, ¿no? Como hacerlo un poco empírico, ¿no? Vale, sí. Porque las normas es algo así de que son... Es que me las sé porque me las explicaron un día antes de quedar contigo, me las estuvo explicando un amigo mío, Enric Luzán, que tienes que hacer como cinco continentes, llegar de mar a mar, excepto entre Europa y Asia, que no puedes llegar de mar a mar. Entonces tienes que hacer dos continentes ahí de golpe, ¿no? Y no sé cuántos kilómetros por... Sí. Tú lo tenías presente eso, ¿no? Sí, kilómetros también, tiempos viajando, ¿sabes? O sea... Vale, eso es. No puedes estar del rollo cinco días, luego te estás un año... No, tiene que haber... A ver, puedes parar, pero con unos tiempos mínimos. Hay unas faltas. Sí, 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 sí. O sea, no puedes, es lo que te digo, no puedes hacer cinco días dentro de... No, tienes que hacer pues unos meses, o a lo mejor un año o dos. Ahora no te sabría decir, ¿eh? Cuál es el mínimo, pero hay tiempo. ¿Y tú las pensabas cumplir tú o...? O bueno, ibas ahí freestyle. Yo quería tirar, andar y no tener que volver a casa, la verdad, hasta que estuviera muy lejos o hasta que terminara, ¿no? Ya, lo entiendo. Ahora llegamos a esa parte, la parte más íntima quizás, porque, bueno, luego lo hablamos, ¿no? Pero supongo que el hecho de volver para atrás no es algo fácil. Yo lo he vivido, así que supongo que es duro, pero bueno, ahora entramos por ahí para llevar una especie de progresión. Vale, entonces, cuando ya tienes mentalizado, vale, voy a dar la vuelta al mundo caminando, más o menos ya tienes el material preparado, o el material era lo que tenías en casa, o hiciste alguna especie de voy a comprar ciertas cositas para hacer eso, o sea, de material, ¿cómo tiraste? ¿De lo que tenías o compraste? No, 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 no. Renover material porque todo lo que tenía era lo mejor de los 16 o 17 años. Vale, vale, vale. Muy recomendable. Y estaba un poco obsoleto, me había hecho dos caminos de Santiago y estaban bastante trinchados. Vale, pero que son de los 16, no que no saben cómo estaría eso, ¿eh? A ver, se puede usar, pero las cosas han evolucionado bastante desde entonces. Entonces ya era más que nada por tema de peso. Ahí quiero entrar, ¿sabes? ¿Tema de peso lo estabas teniendo en cuenta o tirabas un poco...? Sí, sí, a ver, yo sabía que no... Lo que pudieses. Tenía que... Yo sabía que no tenía que llevar mucho peso, pero al final, entre la comida y el agua, eso era lo que más hacía que me pesara la mochila, en verdad. Vale. Pero bueno. Aquí, una vez ya más o menos has renovado este material y tal, claro, aquí es donde me entra una duda y a ver si la puedes explicar un poco el por qué. Es que yo, por ejemplo, sí que conozco a Nacho Din y después al Pierre, el italiano que está a punto de terminar en dar la vuelta al mundo. Y son los únicos dos que yo conozco que han dado la vuelta al mundo. Después la página web, yo la desconocía, la chica esta que has mencionado, la buscaré, pero por ahora la desconozco. Pero sí que veo que tienen en común, al menos las dos personas que yo he visto, u otros que lo han intentado, tenían en común que iban con un carrito. Bueno, ¿cómo es que no te planteaste así con un carrito? Yo, bueno, yo sabía que tarde o temprano tendría que tirar de carrito, eso lo tenía muy claro. Pero, como yo primero quería llegar a Noruega, dije, bueno, tampoco, no son tantos kilómetros, las distancias no son tan largas y me tiré bastante de cabeza para ver si podía llegar sin carrito a Noruega. A partir de Noruega ya yo creo que todo hubiera cambiado, ¿no? Pero bueno. Ok. Ahí ibas a hacer una remodelación, ¿no? Sí, sí. Una actualización, podemos decir. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Por alguna razón escogiste primero ir a Noruega o algo? Bueno, porque con 10 años hice un trabajo en el colegio de Noruega y siempre había querido ir y dije, pues va, el primer sitio que quiero ir es allí. Es muy bonita y muy loca, o sea, yo no me la imaginaba así. Es otra cosa. No te quiero spoilear para cuando vayas, ¿vale? Y volviendo al tema del material, cuando más o menos ya tienes esa mochila preparada, supongo que haya algún momento en que le comentas a tu familia, a tus amigos, que vas a hacer eso. A mí me gustaría saber qué te dijeron. Es decir, yo se lo digo a mi madre y a mi padre, están curados de espanto. Y bueno, mis amigos también, pero claro, yo como ya vengo de hacer muchas cosas y cuando era chaval también era muy... de hacer muchas cosas, pues a mi familia y mis amigos poco puedo sorprender. Pero en tu caso, ¿qué te dijeron tus padres y tus amigos cuando les dijiste que ibas a dar la vuelta al mundo caminando? A ver, mis padres también están bastante curados de espanto, pero lo primero es que te dicen es que están locos, ¿no? Sí, me lo pedían a mía, igualmente. Y que no se lo tomaron como mucho en serio, ¿no? Era como, bueno, vale, sí. Ya se les pasará. Claro, pero luego ya vieron que iba en serio y que lo quería hacer de corazón y que iba a poner todo mi amor en ello y toda mi energía y todo mi esfuerzo. Entonces me apoyaron al 100%. Todo el mundo me apoyó un montón, sí, sí, sí. Creo que es fundamental el apoyo de la familia y de los padres. Creo que es fundamental. No quiere decir que es para quien no lo tiene, pues igual para quien no lo tiene, pues lo lamento, ¿no? Por esas personas que no tienen este apoyo emocional. Pero si lo tienes es un plus muy extra y gracias a este plus yo soy capaz de hacer muchas más cosas de las que si no tuviera ese plus haría. Así que, hostia, me alegra haber escuchado que te apoyasen en esta locura porque supongo que lo normal sería de que no hagas esas cosas. Si fuera por mi madre, para que puedas entender, mi madre, mi madre, puedo decir que es fan, ¿vale? Pero mi madre es la típica que en verdad le gustaría que yo hubiese tenido un buen trabajo, así como, por ejemplo, siendo médico, que tuviese una pareja con hijos, un buen coche, una buena casa. Entonces ella lo que yo hago lo acepta, ¿vale? Pero no es lo que le gustaría. Pero curiosamente, después cuando se encuentra con sus amigas, solo está hablando de mí, ¿sabes? Porque no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Supongo que es por el apoyo emocional y la verdad que tenerlo es un plus de mil por cien. Así que, hostia, muy bien. Sí, sí. No, eso, las madres al final, está claro que siempre tienen una idea de lo que quieren sus hijos, pero que al final les sale de otra manera. Pero yo creo que lo normal es que te apoyen a muerte las madres, la verdad. Sí, es una ventaja del mil por cien. O sea, yo de no tenerlas todo sería... lo haría igual, pero muchas veces sería más difícil para mí, la forma psicológica. Seguramente que sí. El hecho de cuando... claro, cuando tú ya se lo has comentado a tus padres, tus amigos y tal, el hecho de estar tanto tiempo sin tus seres queridos, ¿no te causaba quizás... No el echarse para atrás, pero el... no notabas como una especie de... no me sale la palabra, como... o sea, como que te echaba para atrás quizás el hecho de tener... de estar tanto tiempo sin tus seres queridos, ¿no te echaba para atrás o lo pensabas? A ver, yo... yo... ya te digo que me tiré bastante de cabeza en este sentido y yo no tenía pensado en volver en tres años o cuatro mínimo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que... que mientras vas andando y llevas, tío, ese cinco meses solo, te planteas si realmente vale la pena estar solo, si te estás perdiendo muchos momentos con tu familia. Yo ahora tengo una... una... bueno, mi hermana ha tenido una hija, ¿sabes? Y pues a lo mejor te planteas, hostia, a lo mejor me estoy perdiendo el crecimiento de mi sobrina. También mis padres cada vez se van haciendo mayores y a lo mejor sabes, nunca sabes cuándo va a ser el último día. Yo qué sé, me planteaba esas cosas, ¿no? Y entonces eso sí que me hacía pensar que a lo mejor, pues mira, cuando llevas dos, tres años andando, pues volver a casa, estar con la familia, volver por Navidad, como se dice, pasar unas Navidades, por ejemplo, con ellos y luego seguir, ¿sabes? Entonces, pero sí que quería yo... yo tenía el sentimiento, y bueno, lo tengo, de hecho, el sentimiento de coger y buscar bastante la soledad, porque creo que la soledad al final nos lleva a nuestro niño interior o a nuestra alma o como le queráis llamar. Y creo que eso es bastante importante para uno crecer como humano, ¿no? Entonces sí que un poco sí que buscaba esa soledad, esa separación, esa salida del huevo, ¿no? Vale, sí. Romper con la zona de confort, todo eso. Exacto. Supongo que entiendes que Grandes Proyectos es sinónimo también de Grandes Sacrificios, que a veces lo queremos todo, pero no queremos... Todo tiene un sacrificio. Ir a trabajar, levantarse pronto, pues todo tiene su sacrificio. Entonces Grandes Proyectos también tiene Grandes Sacrificios, ¿no? Sí, sí. Yo sabía que era un sacrificio muy grande. A veces te planteas si vale la pena, ¿no? Ese sacrificio... a mí me vale la pena, la verdad, ese sacrificio. Pero ya te digo, tampoco siendo con una rigidez del cien por cien, pues eso, a lo mejor a los dos o tres años seguramente hubiera dicho me voy a ver a mi familia, estoy unos días... O a lo mejor los llevo a donde estén, los digo, mira, veniros todos para aquí donde estoy yo. Casi que mejor, ¿eh? Casi que mejor. Además estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo, sí, sí. Yo estaba con esas. Si no se vienen, si no voy yo, que se vengan, ¿no? Pero sí, porque creo que la familia al final es lo más importante. Es un pilar fundamental para, bueno, para todos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para mí seguro. Vale, entonces, ya has dado la noticia, ya tienes toda la mochila preparada, decides empezar, entonces, ¿cómo empieza tu aventura? Es decir... Bueno, yo me hago una ruta, yo me hago una ruta al principio y voy mirando esto... Bueno, me hago una ruta hasta Noruega, ¿eh? Al principio solo. Luego sí que me la hago hasta bastante más lejos, pero no le doy mucha importancia porque digo, bueno, primero lleguemos a Noruega y luego ya veremos. Y a partir de allí sí que yo ya tengo el dinero más o menos que quiero tener, lo tengo todo preparado y ya digo, pues cojo y me voy y salgo de mi casa y me voy dirección a Noruega. Sí. ¿No te costó dar el primer paso? Es decir, el hecho de tal día empiezo, ¿te costó dar ese paso? Yo puse un día y luego entre los colegas y todo me decía, no, vete ese día, vete... Y al final me fui como cinco días más tarde o seis, pero al final dije... Mis amigos me decían, no te vas a ir, no te vas a ir, el día sí. Y así, el día que había puesto yo ya dije, este sí que sí, cogí y me fui, me fui, me fui a tope. En verdad con mazo de energía, mucha ilusión y con mucha fuerza, la verdad, que estaba muy motivado, estaba... Bueno, aún estoy motivado, lo único que ahora pues me han pasado millones de cosas y... Ahora entramos ahí, entramos ahí. Entonces, tu mochila que pesaba, ¿21 kilos me dijiste? Yo creo que el máximo que pesaba eran 17. Ah, vale, vale. Ah, pues no está tan mal, vale. O sea, para llevar un montón de cosas, para todo eso, no está mal, ¿no? Sí. Con el agua y la comida yo más o menos unos 17. Vale, vale, vale. Quizá 18, pero bueno, da igual, 17. Poco mal, poco menos, sí. Entonces, una vez te calzas ya la mochila a la espalda y empiezas a caminar, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente que vas dejando atrás? ¿Qué emociones empezaste a sentir en ese primer día? Bueno, yo soy bastante lento de gestionar mis emociones. Vale, bueno. Y ya tenía los antecedentes, ¿no? Del camino de Santiago y tal. Y al principio, como estás en Cataluña aún, sabía que iba a pasar por la escala que es donde vive mi madre, ¿no? Ah, vale. Entonces, aún no te lo crees tampoco, ¿no? El primer día me hice 45 kilómetros del tirón. A ver, era fácil, porque era muy llanito, desde Barcelona a Arens. Es un día caluroso. Y fue un día que dice, que me lo recordaré toda la vida, la verdad. Que fue un día a risas. Claro, empezaste. Aparte justo en Barcelona, en mi casa. No, no, pero ¿qué era? ¿Abril? No. En marzo, enero. En marzo. Bueno, empecé. El 15 de marzo, 14 de marzo, 13 de marzo, no lo sé ahora. ¿Y hacía calor ese día en Barcelona? Era un día que hacía calorcillo. Hacía calor. Me acuerdo que hacía calorcillo. Y en Mataró me encontré a un colega que estaba viviendo y me vino a ver. Y luego en Arens tenía otro colega que me quedé a dormir en su casa. Y nada, ese día no había grabado muy bien los primeros vídeos para Instagram, ¿no? Y los tuve que hacer en el segundo día, ¿no? Vale, ok. Fue como así todo muy loco, la verdad. Porque ya a la que habíamos hecho el primer vídeo, que en verdad lo había hecho el segundo día y todo, ahí ya sí que empezó toda la aventura real, ¿no? Ya cuando vi todo el alcance que tenía, todo lo que estaba pasando en las redes, eso te da fuerza también y te da motivación, la verdad. Muchísimo. O sea, eso también a mí me da mucha fuerza cuando recibes un mensaje de apoyo. Es gasolina extra, ¿sabes? Sí, cien por cien, cien por cien. Antes de continuar, ¿el tema de las redes sociales era la primera vez que usabas redes sociales? ¿O ya habías abierto algún canal, alguna historia? O sea, yo soy muy punky, yo soy muy boomer, yo no me entero muy bien de cómo funcionan estas cosas. A mí me han ayudado con este overlay. Yo tengo un amigo, Xavi Animal, me ayudó, me aconsejó, me dijo, haz esto, haz lo otro y la verdad que funcionó a la perfección, la verdad. Sí, ya te digo, a mí me spamearon, yo estaba en Nepal, había no sé qué trekking acababa de hacer y recibí, pero sin exagerar, 20... Es que en ese momento estaba como muy a tope en redes sociales y tenía muchos mensajes, pues 20 o 30 eran tu reel, el primero. Sí, sí, no exagero. Igual me pongo a contar y son 18, pero sí, igual eran muchísimos, ¿sabes? Muchísimos. Sí, sí, se me hizo curioso. Fue muy loco, fue muy loco. Nadie... O sea, yo no me lo esperaba tampoco, ¿sabes? Eso fue muy loco. Todo esto lo querías ir, o sea, antes de continuar con el tema del, bueno, del etapa 1, etapa 2, todo esto lo querías ir, digamos, subiendo a las redes sociales, ¿no? En Instagram tenías también un canal de YouTube, me parece que también querías subir cosas. Y todo esto estaba pensado, ¿no? Que tú lo querías ir blogueando en... Sí, yo quería al final, pues, documentar mi aventura más que nada, en verdad. Era como para mí, para mis amigos, para mi familia, para... Bueno, ojo, eh, que a mí me interesa el tema, eh. También, si lo bloqueas, si lo bloqueas es el primero que lo ve, eh. Pero yo no pensaba en tener 90.000 seguidores, ¿sabes? Para mí a veces hasta me decía, guau, demasiada gente, ¿sabes? Lo entiendo, lo entiendo. Pero que al final es la clave, al final, ¿no? Para poder tener contactos en el extranjero y todo eso, eso te abre muchas puertas y es fundamental en el siglo XXI, eso, la verdad. Pero sí que quería yo, pues, documentarlo y enseñarle el mundo a través de mis ojos, ¿no? Al mundo. ¿Crees que eso también, esos mensajes que a veces hace por las redes sociales, pueden motivar a alguien, quizás, que está pasando una mala racha también? Sí, jolines, a mí, eso es lo que más, lo que más me alegraba a la gente, o sea, decirme, hostia, gracias a ti he empezado a hacer cosas que me pensaba que no me atrevería. Vale. Y mensajes así de gente que como que les das fuerza, que les das ejemplo a superar tus miedos, a romper con todo, ¿no? Eso, al final, eso es precioso, la verdad. Sí. Eso a mí me, pues, eso me hace sentir orgulloso, la verdad. Sí, lo entiendo, lo entiendo, sí. Entonces, una vez ya, digamos, ya lo tienes todo preparado, llevas tu primer día caminando, ¿tú todo lo querías hacer en tienda de campaña o tenías pensado cada X tiempo hacer un hostel, hotel, más o menos? ¿Cómo habías organizado las pernoctas, empezando por esta primera parte? Sí, a ver, yo quería hacer más o menos cada mil kilómetros y podía permitirme un hostal o algún albergue. La verdad que yo tuve bastante suerte porque casi todos los sitios que he necesitado una casa la he tenido, excepto en un par de sitios. En casi todos los sitios he conseguido una cama, la verdad, he tenido en las ciudades así grandes. He dormido en la calle en algunas ciudades, pero no eran ciudades muy grandes. Vale, vale. Pero también tenías una tienda de campaña, ¿no? Sí, 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 yo dormía siempre en la tienda de campaña, o sea, lo normal era, pero siempre he intentado buscar eso en zonas más montañosas. A ver, que también he acampado en rotondas, ¿eh? ¿En la rotonda? Hostia, ¿sabes? Porque no encontraba un llano, no encontraba algún sitio así o algo que estaba muy escondido. Y en alguna rotonda sí, que estaba como más escondido todo y me ponía en el medio y no me veía nadie y se podía descansar bien ahí. ¿Esto en qué país? En Francia, en Francia. Bueno, en Portugal ya lo había hecho eso. Vale, vale, vale. En España aún te pueden decir algo, pero en Francia es raro. No, pero en Francia es que era por protegerme a mí más que nada, no me fía mucho de la zona. Mejor, mejor. Cuanto menos visible sea, menos problemas también te pueden venir, así que es muy interesante. Claro, claro, claro. Y después de una pregunta que se me estaba olvidando, no sé si la vas a querer, digamos, decir, también se entiende, pero claro, todo el mundo se preguntará si habías salido con algún presupuesto mínimo para hacer esta vuelta. O sea, ¿cuánto crees que era presupuesto para hacer? O sea, si quieres hablar de presupuestos. ¿Qué presupuesto tenías o querías? Yo tenía ahorros, pero tenía pensado eso, 3.000, 4.000, quería estar, hostilar por ahí y a partir de ahí pues yo quería buscarme también la vida y espabilarme, ¿sabes? Pues tenía luego unos dineros guardados también por emergencias, por si pasaban cosas más importantes y más o menos eran eso, tenía 3.000 más 2.000, unos 5.000 o así. Vale, vale. Pues está bien, para empezar está bien. Yo, son, digamos, presupuestos entendibles para empezar una aventura. Yo a veces ya he estado empezando por menos y todo, ¿sabes? Sí, sí. Es eso, tienes que espabilarte con más energía, más fuerza para, bueno, para aumentar y ya está. Sí. No, eso está guapo. Lo que claro, yo también tuve muchos problemas, en Suiza tuve muchos gastos. Sí, ahora vamos ahí, sí. Y después tema de alimentación, es decir, también llevabas, supongo, un hornillo o algo para cocinar de forma diaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, básicamente era como dar la vuelta al mundo en la máxima autosuficiencia y autonomía posible, ¿no? Entiendo yo que te la habías planteado. Sí, 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 sí. La verdad que yo buscaba eso. La verdad que, a ver, y es que Bizums tampoco he recibido tanto, es que la gente también me decía, ah, no sé qué y no sé cuánto. Pero realmente Bizums no recibí mucho. Eso no soluciona, sí. No, 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 es que no te daba para prácticamente nada más que sobrevivir. Sí, tal cual. Y entonces, claro, cuando tú ya, digamos, ya has empezado a caminar, me has dicho que fuiste a Noruega porque, bueno, lo habías hecho un trabajo de pequeño y te gustaba la idea. Pero tú tenías alguna especie, una especie de ruta programada para llegar a Noruega o ibas gestionando sobre la marcha? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. O sea, yo tenía una ruta que luego no le hice prácticamente ni puto caso, pero sí, tenía una ruta de no hacerme más de 30, 32 kilómetros al día, que luego pues habían días que me hacía más y otros que me hacía menos, ¿no? Pero que fueran unos 30, 32 kilómetros máximo al día y tenía una ruta programada. Luego, ya te digo, no le hice caso. ¿Qué querías, llegar al Cabo Norte o algún sitio en particular de Noruega? Me hubiera gustado mucho, o sea, me molaría mucho llegar al Cabo Norte. Sé que eso ya es una empresa mucho más difícil porque tienes que estar al tiempo, tienes cosas... Ya son muchos factores eso, pero... y son muy difíciles de controlar. Pero sí que me gustaría llegar al punto más alto de Cabo Norte. A mí también, yo pienso también hacer cosas por ahí, que Noruega es otra película, ¿eh? Es otro universo, es otro universo, sí. ¿En cuántos días más o menos tenías mentalizado? Yo lo tenía calculado en cinco meses, más o menos, entre cinco y cuatro meses, sí. ¿Empezaste en marzo? Pero por qué daba... Claro. Porque daba vuelta yo, porque podría haber tirado recto, porque daba vuelta y quería ir por más países, ¿sabes? Vale, ¿lo de dar vuelta era por algo en particular? ¿Qué querías ir a ciertos puntos de interés? Para sumar países y... En verdad, para sumar países. Para sumar países y... Sí, para ver sitios que no había estado. También me quería saltar otros países como Bélgica, Países Bajos, ya había estado, pues si me los podía saltar. También quería saltarme Francia, que es enorme y bueno... No quería hacerme todo a Francia y entonces pues intenté buscar otros caminos y... Claro, es que Francia es enorme, imagínate. No te la puedes saltar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y entonces por eso escogí ir por Suiza. Ir por Suiza. Y... Vale, y durante la caminata... O sea, digamos... Antes de que te hicieras daño... O sea, ¿cuál es la primera vez que te hiciste daño o el primer problema que te surge? Ahora no me acuerdo. Pues la primera vez que me hago daño... No sé si es el día 28... No. O el día 35... Hostia, ahora no me lo sabría decir. Creo que era el día... Creo que era el día 34 o 35, si no me equivoco ahora. Llevas más de un mes... Porque cuando dices, por ejemplo, en Instagram día 1 o día 2, ¿es etapa 1 o etapa 2? ¿O hay días de descanso o no hay días de descanso? No, en verdad eran días que lo que hay en Instagram es lo que andaba. Y a lo mejor llevaba un mes y medio andado. O sea, un mes y medio ya. Vale, ok, ok, ok. Sí, creo que llevaría máximo un mes y medio por ahí. Pero en andado real creo que eran 35. Bueno, eso lo podéis ir a ver allí porque está todo. Está todo, está todo ahí, ok. Sí, pero creo que sí, que eran 35 o 35. Sí. Y antes de que... Ah, no. O no, eh. O bueno, da igual. Es que ahora te voy a decir un número y me lo va a inventar. Pero antes de que pasara, digamos, el primer percance, tú más o menos veías que ibas cumpliendo los objetivos que más o menos te habías establecido, aunque después has dicho que no hiciste mucho caso. Más o menos, tú veías que estabas ahí lo que... Sí, 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 sí. A ver, iba un poco más lento porque me desvié por Marsella y al ir por Marsella estaba dando un poco de vuelta porque tendría que haber subido por Montpellier, en verdad, y tirar directo de Montpellier o Avignon directo hacia Lyon y de Lyon coger otra ruta, pero como tenía una amiga que estaba en Marsella y dije, bueno, aquí hemos venido a disfrutar y tal, pues fui a ver a mi amiga en Marsella. Me quedé tres días allí y ya luego seguí subiendo. La verdad estuvo guapo porque me hice todo el río Ronet, o no sé cómo se pronuncia. No lo sé. Pero es un río que empieza en Suiza y termina en Montpellier y Marsella y es un río que es más importante, en verdad, para Francia. Ok, ok. Porque lleva toda el agua, pasa por Lyon, de Lyon baja... O sea, es un... ¿Qué dijo tu amiga cuando le picaste a la puerta después de treinta días caminando? A la ducha, me mandó a la ducha. Eso es lo que también me lo han dicho a mí, ¿sabes? Porque más o menos tema de higiene, que te ibas duchando por los ríos, supongo, o... Sí, los ríos. ¿Ibas a baño público? Si no había río y agua porque en el sur de Francia no había mucha agua, estaban bastante en sequía, o sea, le iba a, yo que sé, a un albergue, les preguntaba si me dejaban duchar o tal. A lo mejor me decían, mira, ahí hay una manguera, dúchate con eso. Vale, vale. Había cosas así. ¿Encontraste algún baño público o...? En Francia alguno, sí, sí, sí. Iba encontrando, iba encontrando. Al final, a lo mejor, yo creo que el máximo tiempo sin ducharme eran cinco días. A ver, que es bastante porque me vas sudando y haces un peste, pero bueno, no estaba más de cinco días, ¿eh? Sin ducharme. Vale, sí. Bueno, pero es más o menos un senderista que va así bastante a piñón, ya son estos días, por lo menos. Siempre, claro, a lo mejor si vas por... Claro, es que tu ruta pasaba... ¿Hacías bastante carretera, entiendo yo? ¿O también hacías montaña o caminos rurales...? Hacía bastante montaña. A ver, el camino de rondas es bastante montaña y fui prácticamente todo de montaña. Hasta Marsella también tiene bastante de montaña. Vale. A partir de Marsella a León sí que hay tramos que cojo bastante carretera, pero también hice bastante montaña. La verdad es que hice bastante montaña en todo, ¿eh? Sí, sí, es que a mí no me gusta andar mucho por carretera. Eso es lo que te iba, sí. A mí me gusta más andar en naturaleza, se me hace más rápido, se me hace menos pesado. Y intentaba evitar el máximo a carretera. Pero es obvio que hay tramos que hay que coger carretera, básicamente, porque a lo mejor si vas por la montaña te hacen dar una vuelta de tres días, ¿sabes? Ya, sí. O el tipo de camino, pues, claro, tú pones que ibas sin carro, pero si hubieras llevado un carro, hubieras podido pasar por los caminos que pasaste, no. No, no, hay muchos caminos que no los pudiera haber hecho, ¿eh? Si hubiera ido con carro, no, no, tendría que haber ido por otros sitios. Claro, es que un carro limita ayuda, pero limita en otros aspectos. Sí, 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 sí. Claro, de hecho, si hubiera ido con carro, estoy seguro de que no me hubiera dislocado el hombro la primera vez. Y ahora aún estaría andando, seguro, segurísimo. Es posible, porque el primer percance que te pasa, ¿qué es lo que sucede para ir entrando en contexto? Pues me había subido un pico de 1.500 y estaba arriba, había desayunado, me había encontrado con un agente y ahí fui un poco capullo yo, porque tendría que haber bajado con un agente, pero no lo hice. Y me fui yo por mi cuenta, entonces se empezó a llenar de niebla todo, llovía, tenía las suelas muy desgastadas de haber andado hasta allí, porque ya estaba entrando a Suiza, ya me quedaba nada, un pueblo ya entraba en Suiza, eran 30 kilómetros o menos, o 20 kilómetros, y estaba en Suiza. Y entonces, con la niebla y tal, me salgo del camino y empiezo a resbalar y a caerme, porque claro, no veía nada y estás a ciegas y te empiezas a caer, a caer, te intentas aguantar como puedas, hasta que sí que me empecé a caer con fuerza, y me agarré a un árbol y ahí se me sale el hombro. ¿Qué fue una caída larga? No entiendo entonces, un baile dando tumbo. Si tú piensas que yo salgo del pico, creo que eran las 10 de la mañana, si no me equivoco, cuando empiezo a descender el pico, pues entre que me caigo, me desloco el hombro, llego a una carretera donde me encuentran dos ciclistas y piden ayuda, son las 2 del mediodía. Y hasta que no viene la ambulancia, son las 3 y hasta las 4 no llego al hospital. O sea, tú te deslocas el hombro en la caída, lo que sí que lo sé, porque ese vídeo lo vi, abandonaste la mochila y caminaste un tramo con el hombro dislocado. Claro, y cayéndome, porque aún estaba en la bajada, ¿sabes? O sea... Claro, continuaste bajando como pudiste, ¿no? Sí, iba cayéndome con el hombro dislocado, me iba parando, me iba muriendo de dolor, hasta que llegué a una carretera. Hasta que llegué a una carretera, que dije, voy, intenta andar a muerte, pero me dolía tanto, ya llevaba, lo que te digo, ya llevaba tantas horas con el hombro dislocado, la adrenalina se te acaba, estás cansado, todo mal, y suerte que pasaron dos ciclistas que me ayudaron. Eso a nivel de dolor tiene que ser... Sí, sí, en la ambulancia casi me desmayaba del dolor, ya. ¿Eso te iba a decir? Sí, porque te comprimen, tú piensas, yo tenía el hombro salido, y te meten como en una... como en una... no sé cómo llamarle, pero una cosa así que te comprime, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Es como una camilla de aire que te la ponen y es como, no sé, te comprime y se te queda así para no moverte, ¿sabes? Pero claro, tú tienes el hombro dislocado y te está ahí haciendo presión, bueno, un dolor terrible. Yo les pedía que me pusieran anestesia, saco ahí, por favor. Hubiera estado bien. Y no, pero hasta que no llegamos a otro pueblo, que ya entró una doctora y me iba poniendo anestesia, pero bueno, que me la iba poniendo poco a poco, hasta que no llegué al hospital no me pusieron bien de anestesia, pero bueno. Porque por el camino no notaste en ningún momento, quizás, de perder el conocimiento de tanto dolor, o la adrenalina esta que has comentado te mantenía... No, 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 no estaba a tope, o sea, sabía que no me podía quedar allí porque a saber cuándo me venían a buscar, ¿sabes? Pues, y no había cobertura, no... Estaba jodido. Tenía que salir de allí porque si no hubiera sido todo mucho peor, seguro. Era un sitio que piensa que estaba fuera del camino, que yo estaba gritando a ver si me escuchaba alguien. Nadie me escuchaba, no había nadie por allí. Y casualmente era festivo y por eso me encontré a los ciclistas, porque si no llega a ser festivo, ahí no pasa ni Dios. Ya, que era un sitio bastante remoto, ¿no? Entiendo yo. Sí, bueno, una montaña, que eso, cuánta gente se va a la montaña, ¿no? Cuando tú vas por hacer una montaña tampoco te encuentras ahí a mucha gente, ¿no? ¿Por qué zona era? Que si lo has dicho ahora se me ha olvidado. Era San Genís de Genovee o algo así, ¿o no? Que era después de Marsella y Lyon, ¿no? Entiendo... Sí, no, estaba, o sea, es una montaña que está muy al lado de Ginebra. Hostia, vale, hostia. Vale, vale. Pero, sí, es que cruzaba y ha llegado. De hecho, cuando me pusieron el hombro bien, o sea, me llevan al hospital con la ambulancia, me ponen el hombro bien, me dicen, vale, venga, echa pa' tu casa. Claro, yo no tenía la mochila, no tenía nada. Había cogido cuatro cosas que pensaba, bueno, las cuatro cosas que pensé, esto es lo más importante, lo otro que le jodan. Me fui a Ginebra andando. Claro. O sea, del hospital me fui a Ginebra andando porque ahí tenía... Como el hombro ralentado, entiendo, ¿no? Claro, tenía... Bueno, no tenía el brazalete ese. Vale. Y eran 10 kilómetros y le pregunté, ¿puedo ir a Ginebra andando? Y me dice, haz lo que quieras, déjame en paz. Porque le había dicho... Sí, porque le decía, oye, ¿puedo hacer eso? Y me decía, no puedes hacer nada. Tienes que estar tres semanas sin hacer nada, no sé qué. Y entonces ya me fui a Ginebra, donde ahí tenía un amigo y ahí sí que me pude quedar dos o tres días en su casa. ¿Era la primera vez que se te salía al hombro o...? Sí, 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 sí. Vos vayas experiencias, ¿sabes? Sí, 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 sí. Una putada. Entrate a Ginebra, ¿no? Que has dicho que tenías un amigo allí. Sí. Entré a Ginebra, llegué a Ginebra, claro, yo me quedaba, me tenía que quedar un día en esa casa. Le digo, oye, ¿me puedo quedar unos días más porque me ha pasado esto? Tengo... Ahora tengo que solucionar, tengo que a ver si encuentro una mochila. Claro. Claro, por Instagram, por Instagram pregunté a ver si alguien me podía... Ayudar, un chaval muy majo me dijo, oye, vente, vente conmigo que te acompaño. Bien. Nos fuimos los dos a buscar la mochila, al pobre le metí ahí una excursión calucina, o sea... Claro, tú ibas campo a través, entiendo, ¿no? O sea, más o menos. Claro, 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 o sea, es que estaba fuera de pista, o sea, eso era fuera de pista. Claro, y era un buen cacho, era un buen cacho. Sí, le hice hacer una buena rutilla, la verdad. La mochila la encontrasteis cuántos días después? Pues la encontré al cabo de dos o tres días, sí. A dos o tres días. Estaba allí, ¿no? Sí. ¿Todo bien? Sí, sí, como lo tengo guardado en el Wikiloc y todo, sabía exactamente dónde estaba. Hostia, qué buena esa, qué buena, en verdad. Sí, 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 sí. Qué buena. Sí, 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 eso es lo único, no tenía, y como sabía que eso no la iba a encontrar, nadie, nadie iba a ir ahí, como mucho jabalí o... Sí. ¿Había comida adentro? No, no, porque me la llevé por si tenía que comer yo algo, por si me digo que no sabía dónde estaba tampoco, ¿sabes? Si me llevé la comida por si pasaba cualquier cosa. Vale, y después de ese accidente, ¿reposaste esas tres semanas o...? Claro, tres semanas, estuve tres semanas, luego, a los tres días, un colega mío de Barcelona que estaba currando por allí, por la zona de Bebey y de Lausanne, me dijo, oye, vente con nosotros, pero claro, estábamos en la montaña, estuve una semana en medio de la montaña, llovía prácticamente, claro, es que llovía todos los días, la recuperación era un desastre allí, la verdad, o sea, no hacía nada ni nada, pero no era muy cómodo ni muy agradable y tuve la suerte que tenía otro conocido en Berna que tenía una casa y tenía una habitación libre y me dejó ahí pasar prácticamente dos semanas y media o así que me estuve por Berna. O sea, más o menos cumpliste esas tres semanas. Sí, lo cumplí, lo cumplí, lo que hice mal porque no me enteraba y pues porque al final uno cuando no tiene ni puta idea pues se equivoca bastante y me tendría que haber hecho una resonancia magnética en vez de una radiografía. Tendría, tendría que haber hablado con un cirujano, bueno, con alguien que supiera más del tema y no lo hice. También yo estaba como enfocado diciendo, bueno, tres semanas ya está, no pasa nada, al final son cosas que pasan, seguro que se soluciona. Tampoco dependía mucho del hombro para hacer lo que yo hago, al final dependes más de las piernas y los pies y me di cuenta que al final pues que me equivoqué en eso, la verdad, porque tendría que haberme hecho la resonancia magnética, seguramente todo hubiera sido distinto y mucho mejor, seguro. Pero bueno. Nunca se sabrá eso, porque tú tenías algo. Son errores que uno comete que luego aprende. De los errores aprenda, esa me encanta. Porque tú tenías algún tipo de seguro o federación o algo que cubriese. Sí, yo tenía un seguro que me dieron para tres meses, pero es que lo aproveché mal, la verdad, porque tendría que haberme hecho la resonancia, tendría que haberme hecho todo lo que me tenía que hacer, pero por ganas de seguir andando seguramente y por impulsivo, pues no lo hice y ahí me equivoqué, ahí me equivoqué tremendamente. Es eso. Claro, digamos, después de las tres semanas de recuperación, tú sigues con mucha motivación para querer caminar, pero tú sientes el hombro que está bien o lo notas ahí que según lo que haces notas aún algo. No, yo sé cuando, había momentos que sí que cuando nadaba y algunos movimientos sí que, no lo sentía mal, pero sí que sentía que algo no iba bien. Pero no le quería hacer caso, la verdad. Vale, porque hay un momento que, antes de continuar a otra cosa, que mencionas que como llevabas mucho peso, eso pudo haber, digamos, desarrollado el que se te saliese el hombro. Bueno, sí, eso al caer, al caer en picado hacia abajo, con el peso de la mochila, más el agarrarme a un árbol para frenar ahí hace, o sea, hace la combinación perfecta para que se me vaya el hombro. Bueno, para que se me, lo tengo hecho trizas, la verdad. Vale, vale, claro. Entonces, una vez ya, digamos, estás recuperado y estás bien, tú ya decides continuar, ¿no? Entonces llevas ya aquí unos dos meses caminando, ¿no? Entiendo yo, para ir... Sí, llevo uno... Sí, claro, llevaba un mes y medio, tal, y ahí son dos meses, dos meses y medio, por ahí. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo continúa la aventura por Suiza? Claro, sigo por Suiza y, bueno, en Suiza, la verdad que me quedo demasiado tiempo ahí por entre unas cosas y otras. Empiezo a andar, pero me quedo con unos amigos y tal. Voy a ver a un amigo en Biel y entonces ahí me pica el insecto ese que me vuelve a hacer. Es verdad, hostia. Que ahí me vuelve a hacer que me tenga que quedar, pues, otras tres semanas o dos semanas... Es que me fueron tres semanas sin andar. Creo que era una araña, la verdad que nunca sabré la verdad porque yo lo pregunté y tal y nadie me dijo nada. Pero sí que investigando y hablando con otra gente en Suiza que se ve que les había pasado cosas similares, pues, llegamos más o menos a intuir que es una araña que hay por allí. Que si te pica, te lavas... Y lo normal cuando te pica esta araña es que te haga herida y el pus te salga, ¿vale? Es un tipo de araña, ¿no? Sí, te hace una infección y tal. Y lo normal es que te haga herida y esa herida salga, ¿no? Y entonces te sale el pus para afuera. El problema que yo tuve es que se me infectó a nivel interno y no salía el pus. El pus estaba dentro. Entonces la infección se va expandiendo, expandiendo hasta que te llega la sangre. Ahí entran los problemas, ¿no? Por eso me ingresaron, porque, claro, a la que te traen la infección en la sangre, pues, eso te puede ir a los órganos. También el problema era si la infección va al hueso o al músculo. Ahí también a lo mejor, bueno, por esas cosas amputan pies, ¿sabes? Entonces ahí se empezó a complicar la cosa. Hostia. Y nada, al final, pues, eso, me ingresan y tal. Estoy unas tres semanas que ya, pues, al final, pues, si ya llevaba prácticamente tres, pues, ya hace cuatro meses. En Suiza yo creo que estuve prácticamente tres meses entre una cosa y otra. Estuve tres meses por allí, o sea... Hostia. Pero bueno, que no me arrepiento, ¿eh? Tampoco. ¿Eso dolía mucho, lo de la araña, supongo? No, no dolía. No era un dolor así que... No, pero sí que para andar... Molesto. No podía andar porque se te va hinchando y se te complica más, ¿sabes? Entonces, hasta que no estaba 100% curado no podía andar. Vale, lo que pasa que no se... Pero no, eso no me hizo... Claro, el problema era eso, que te llega la infección en el hueso, en el músculo, en el tendón, y ahí se lía parda. Ya, ya, ya. Pero bueno, al final nada. ¿Qué te picó que estabas tú, digamos, pernoctando en algún lugar? No, no, no. Es que fue de la manera más tonta. Estaba, ya te digo, estaba en una ciudad ahí, en casa de un colega y tal. Es que fue de la manera más tonta. O sea, no estaba ni en medio del monte, ni nada, nada, nada. O sea, para que veas que en cualquier sitio puede pasar algo. Lo más... Sí, 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 lo más random que me ha pasado nunca. Tú dices, joder, mira que me han picado bichos, mira que me he sacado garrapatas, mira que me han pasado cosas, mira que he estado en países que si te pican bichos, ahí sí que tienes un problema gordo. Sí, 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 sí. Y luego, pues ahí, en medio de Suiza, creo que eran bien. Hostia, sí. Un sitio tope normal y que principalmente, pues, tienen una higiene... Bueno, ahí tienen una higiene muy notable, ahí los suizos, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, que... Sí, sí, sí. Porque por el camino, ¿has dicho que te picó una garrapata o eso es otras aventuras? No, en otras camisas. Otras camisas, en otras camisas, en otras camisas. Sí, sí, sí. Spiderman World Tour, dicen por aquí. Sí, sí, sí. Me volví, sí, sí. Me volví como Spiderman. Sí, sí, sí. Hostia. O sea, entonces, ¿estuviste tres semanas de nuevo ingresado en...? No, ingresado estuve tres o cuatro días en el hospital y luego me recomendaron que estuviera tres semanas sin andar hasta que todo estuviera bien. Vale. Estaba en casa de unos colegas. Y cumpliste. Y ya luego volví, sí, cumplí, hice todo. Con lo que decían los médicos lo cumplía, porque digo, joder, ya he tenido suficientes sustos. Sí. Y a partir de ahí, pues, volví a andar y todo muy bien. O sea, no, yo me sentía bien, me sentía a tope de fuerte. Sí, vale. La verdad que ya me había prácticamente olvidado del hombro, no me dolía nada. Me tenía a lo mejor alguna molestia, sobre todo cuando nadaba, pero bueno, no sé. Tampoco le daba mucha importancia. Al quitar o ponerte la mochila, ¿no te molestaba? No, 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 no. La verdad que no. ¿Qué hombre era? Este, este. El izquierdo. El izquierdo. El izquierdo, perdón. El derecho, perdón. La cámara se ve al revés, sí. Sí, sí, el derecho. Claro, tú te pones la mochila... ¿Te ponías la mochila con el derecho? No, yo me ponía así y luego hacía así. Pero bueno, yo es que siempre lo que hacía era me abría mucho la mochila para no cargar. O sea, y luego ya te, y luego te la aprietas, ¿sabes? Vale, vale. O sea, digamos que no notabas mínima molestia, ¿no? Al menos del hombro. No, la verdad que yo me sentía fuerte para seguir y todo. Vale. La verdad. Y antes de continuar por Suiza, desde Barcelona hasta Suiza, sin contar, digamos, estos pequeños percances, ¿tú empezaste a notar, digamos, el progreso de la adaptación, de estar días caminando? ¿Notaste una cierta adaptación de principio, las primeras semanas de las últimas? Sí, sí, sí. Eso lo notas mucho. O sea, los primeros días son los más duros porque te cansas mucho y yo no me quería parar muchos días. Yo creo que la clave para pararse son tres días porque a la que te estás mal, el cuerpo tarda mucho en ponerse fuerte pero se va muy rápido. Ya, ya, ya. Entonces, cuanto menos días descanses mejor, claro, las tres semanas y todo, pues cuando descansas y vuelves a empezar, pues lo notas, lo notas bastante. Pero, bueno, a mí como me gusta y yo tengo un buen ritmo y físicamente creo que estoy bastante bien, pues rápidamente lo cogía, pero sí que a lo mejor te estás siete días que dices, joder, con lo bien que iba, ¿no? ¿Por qué me he tenido que frenar? Otra vez adaptarte, otra vez... Claro, claro. Porque la alimentación también la llevabas bien por el camino o notabas que comías quizás justito, en el sentido de variedad me refiero, ¿eh? Sobre todo. Sí, a ver, yo intentaba comer muchas frutas y mucha verdura y quizás lo que tendría que haber comido más es carne, no lo sé, pero bueno, quizás tendría que haber cuidado más la alimentación y tener una alimentación mucho más profesional, pero bueno, eso también uno lo aprende haciéndolo, porque sí. Sí, porque al final uno es ensayo y error, ¿no? Un poco y cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo y... Y a lo mejor tendría que haber comido más... Más equilibrado a nivel de proteínas animales. Entonces... Pero bueno. Que ibas justito a la hora, o sea, más o menos, así que era lo más común que solías comer para ir entendiendo un poco el desarrollo de la alimentación. A ver, fruta, fruta, o sea, manzanas, plátanos y arroz. O sea, básicamente la fruta lo que... Sí, frutas a muerte comías. Y guisantes, arroz... ¿No te hacías una sopa, después algo caliente? Sí, a ver, por la noche sí, la típica sopa de sobre y eso, pero tampoco tiene mucho valor nutricional, en verdad, ¿sabes? Justito. Entonces yo sí que intentaba comer con valor nutricional, con valor que tuviera alto valor nutricional, pero sí que es verdad que tendría que haber hecho, tendría que haber comido muchas más cantidades, seguramente, y ser mucho más rígido al decir, vale, hay cosas que sí que hay que comer porque estás haciendo unos sobresfuerzos muy grandes y tu cuerpo eso pues lo va notando al fin y al cabo y también eso te hace pues que tengas más posibilidades de enfermar o de lesionarte. Tal cual, la alimentación es clave, la alimentación. Sí, 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 es medicina. Tampoco es fácil y más o menos tienes... Sí, atún estaba muy bien, sí. Ya te digo, intentaba comer bien porque a mí me gusta comer, la verdad, pero he aprendido a que tendría que haber hecho mucho mejor, lo tendría que haber hecho mucho más rígido, ser mucho más... Más disciplinado. Sí, más disciplinado, más común, tomármelo más como un deportista de élite al final, aunque no lo sea pero tomármelo como tal claro y después de suiza ya de dos percances continúa tu aventura cómo se desarrolla la después de la picadura de araña y recuperación y continuar cómo se desarrolla tu aventura bueno pues pues yo sigo con muchas ganas suiza es precioso es un sitio increíble me subo unas cuantas montañas muy guapas sí 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 es que hay en suiza no te vas a escapar de las montañas y me hago unas rutas muy guapas bueno lo podéis ver en mi canal que no lo haya visto hay unos paisajes increíbles no sé suiza a nivel de naturaleza me enamoró la verdad que es un sitio precioso precioso tú te sentías fuerte no digamos sí sí yo mentalmente estaba fuertes a lo mejor y demasiado quizá tozudo y no pensar y no estaba pensando en el hombro realmente nunca y yo le tiraba le tiraba no 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 me estaba poniendo frenos ya también él estaba entrando en conciencia de que llegaba tarde a noruega vale que ya se me caía el frío entonces ya ahí sí que empezó empezaron a haber dudas de si tenía que tirar para noruega o empezar a bajar hacia el sur pero bueno yo decía bueno cuando aún hace calor sigue tirando mientras hace calor y ya cuando picando cambio la temperatura pues vamos viendo si es mejor bajar o seguir qué fechas eran cuando saliste de suiza pues en suiza salí en agosto o sea en agosto finales de agosto salía de suiza y en septiembre ya estaba en alemania bueno sí 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 o sea yo creo que es en alemania entró en agosto si no me equivoco pero finales de agosto o sea yo creo que llegaría a alemania sobre el día 20 21 de agosto estaba en alemania vale vale porque hiciste suiza alemania y qué países más hiciste de travesía ya está ahí me quedo en munich ah yo pensaba que habías entrado en dinamarca cuál es el que está en suecia austria en austria vale austria en austria no no o sea podría haber pasado por austria pero no es que me quedé a nada en verdad de austria estaba allá al lado el múnich está al lado estaba a dos o tres días de austria vale 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 ok ok y qué es lo que sucede en alemania que digamos que lleva a la mentalidad de bueno al al punto de volver para atrás qué es lo que sucedió para ir entrando en detalles bueno pues que bueno yo ya estaba saliendo de munich había pasado tres días son cuatro munich porque se me había roto el móvil y lo tenía que arreglar hostia entonces hasta hasta el lunes no lo podía arreglar y ya el lunes salí a andar y y me despierto que con el dolor del hombro que lo tengo dislocado estoy en medio de de la mierda fue durmiendo eso sí 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 bueno yo esté está dormido seguramente me di un golpe o algo durmiendo pero yo me muevo mucho vale o hice algún mal gesto o me quedé mal puesto hice así eso no lo sé como hoy estaba durmiendo sabes y me despierto con un dolor tremendo del hombro y digo mierda que se me ha salido no se me había salido como la primera vez pero sí que se me había salido o sea estaba la primera vez está muy desencajado esa vez y digo bueno y intenté ponérmelo y me puse a mirar tutoriales a ver si podía ponerme el hombro y tal no puedo si sea las 5 así de la madrugada de las 5 4 de la madrugada me acuerdo muy bien y digo no me puedo no me puedo no me puedo poner el hombro bien intento a ver si puedo llamar a emergencias no lo consigo entonces me voy andando a un pueblo donde donde les pido ayuda el primer la primera persona no me quiere ayudar dice no no me da igual yo flipando llego a un hotel y ahí sí que me dicen que prefieres que venga una ambulancia un taxi le digo mira lo que sea más rápido y me dicen es más rápido que venga un taxi y digo pues vale pues un taxi a un taxi me llevo y habían pasado como dos o tres horas yo creo que habían pasado tres horas desde que me había dislocado el otro o me había despertado yo creo que tres horas más o menos y ya me llegan al hospital y en el hospital me están intentando poner el hombro bien sin anestesia ni nada durante tres horas y yo creo es que yo tengo la sospecha de que me hicieron más daño al ponerme el hombro que de lo que tenía porque es que tampoco me es que yo tampoco entiendo que tenga los tres ligamientos y todo eso roto después de tanto tiempo y yo haciendo las cosas que estaba haciendo o sea no yo creo que yo creo que me lo destrozaron al ponérmelo allí pero bueno están tres horas yo creo que están tres horas intentándome lo poner sin anestesia ni nada hasta que se dan cuenta que me tienen que dormir entero y todo me duermen entero ya me llevan a quirófano me duermen entero ya me despierto yo con el el hombro puesto y con el cabestrillo y todo hostia y claro ahí pues yo estaba diciendo guau otra vez se me ha salido del hombro pero bueno es lo que hay bueno no pasa nada ahora tengo que recuperar ahora te buscar un sitio de dormir estaba justo ese día no tenía nada de hecho los que no tenía prácticamente nada y encima se estaba poniendo a llover una liada gracias suerte del chaval que que me dijo oye vente para mi casa y estuve en su casa pues bueno que en su casa tampoco estaba en una situación muy fácil y que estuviera ahí o sea él no puede llevar a gente ni nada sabes pero me hizo el favor y claro dije bueno el segundo día voy a buscar a ver si encuentro a alguien que sí que me pueda dejar su casa y ahí sí que encontré a una familia alemana bueno empecé a hacer un directo despotricando de todos los alemanes y bueno ahí estaba un poco fuera de mis casillas y de mi razón que quizá me pasé un poco pero bueno gracias a ese directo encontré una familia que me acogió eso y justo y justo él era el hombre era fisioterapeuta vale y entonces él me estaba me hizo unos ejercicios y tal y me decía o sea yo no creo que lo tengas tan mal ni nada porque al final puedes hacer bastantes movimientos no te duele pero te duelen en sitios que son normales pero igualmente hace una resonancia magnética míratelo bien porque con la con las radiografías al final no se ve nada sabes no simplemente ves si está bien puesto el hueso en su sitio y ya está no no ves nada más y ahí pues ya así que me hice la resonancia porque gracias a la familia encontramos un sitio donde rápidamente me lo hicieron y ya cuando tuvimos los resultados y lo vi con el fisioterapeuta también con traumatólogos que los que lo mandé y tal y hablé con médicos y nos salió eso que tenían los tres ligamientos rotos el labrum fracturado un cartílago colgando por ahí una imprenta en el hueso de haberse salido o sea un desastre un desastre no verán al otro día fui al médico y le conté todo lo que te estoy contando a ti ahora y me dijo vale si hay que operar o sea hay que operar pero seguro me dijeron que en principio no tardaría mucho pero bueno eso ya te lo diré a ver si va rápido pero bueno a ver a ver qué tal y más o menos es esta historia cuando te pasa en alemania el primer médico que te pone el hombro te da alguna especie de tantos días de reposo o es el último el que te hace el traumatólogo el que te dice el resultado o sea quien da que te da la mala noticia de que no puedes continuar o no es cuando me hago la resonancia y es un es un traumatólogo el que el que me lo dice que que no vale la pena que lo importa que es mejor que me lo solucione antes y que ya luego siga porque tal como está la cosa iba es que la cuestión es que cada vez hubiera sido peor y cada vez hubiera sido más difícil reconstruirlo cada vez hubiera sido más difícil recuperar prácticamente el cien por cien de la movilidad sea todo el rato y cuando tuviera 50 años o 60 años tendría el hombro hecho una porquería entonces no salía a cuenta no salía a cuenta seguir porque porque al final es mejor estar bien de salud y luego pues ya volver a empezar o pues yo yo tengo la idea de volver a empezar la verdad desde cero de cuál es el proceso ahora para recuperar el hombro que es el proceso que tienes que hacer bueno pues ahora en principio tengo que ir a ver con un especialista el especialista seguramente me dé una rehabilitación mientras me esperan a operar una vez me hayan operado tendré que hacer otra rehabilitación y yo por mi parte pues sí que voy a hacer lo que voy a hacer es endurecer mucho más mi masa muscular ponerme muchísimo más fuerte y así pues ya intentaré encajar para salir quiero salir en febrero no sé de qué año porque no sé cuándo cuando estaré bien no porque este febrero de que viene seguro que no pero me gustaría que fuera el febrero del año que viene o sea de 2026 si no me equivoco 15 meses de recuperación en unos 15 meses recuperación más otra vez ponerme fuerte más preparármelo todo y tener un carrito pepino y a tope la la operación crees que puede quedar alguna secuela o es una operación segura a ver al final no hay nada seguro en esta vida pero es una operación que se hace mucho ya es algo muy típico es algo que los cirujanos hacen mucho no es algo muy difícil es algo que ahora sí que lo hacen de algunas maneras que son muy delicadas y tal en principio por todos los todos a ver siempre hay una posibilidad no pero con toda la gente que me ha hablado y es mucha y que me ha recomendado y que es mucha todo el mundo me ha recomendado que me opere que te quedas como nuevo o sea entonces con los antecedentes que tengo yo creo que sí que vale la pena operarse en este caso tienes fecha para esa operación o estás en proceso no no estoy estoy en proceso estoy ahora con los médicos estoy ahora y pues ahora la semana que viene esta semana he ido a uno la semana que viene tengo que ir a otros y estoy en el proceso es una siempre me lío es lo del magnetismo ese no la resonancia no lo que te tienen que hacer no no yo me hice una por mi cuenta y tengo toda la documentación y tal pero aquí en barcelona quieren que me haga otra entonces me tendré que hacer radiografías resonancias y hablar con el especialista ahora estoy con ahora estoy en estos tres en estas tres fases a partir de la radiografía de la resonancia y lo que diga él el especialista pues ya vamos a ir a ver si vamos poco a poco pero vamos haciendo vale ok yo creo que los 15 meses que tienes para recuperarte creo que son 15 meses que le puedes sacar mucho provecho yo bueno estuvimos juntos paul y yo hace unos días y me gustó mucho como planteabas la situación de que si de los errores se aprende el fracasar no no es malo sino que gracias a fracasar podemos crecer más fuertes etcétera etcétera entonces yo creo que estos 15 meses que tienes de hasta ponerte fuerte creo que son 15 meses y estoy convencido de que lo harás porque te veo una persona con muchísima determinación son 15 meses para prepararse profundamente ya no tanto a nivel físico porque tienes que hacer este reposo sino también a nivel mental estratégico etcétera etcétera tienes pensado o sea no entrando por la parte física porque ahí es un poco dependes de otras factores pero si tienes pensado algún tipo de nueva estrategia porque claro no lo bueno yo lo sé pero no lo hemos dicho en este directo obviamente tienes intención de repetirlo de volver a la aventura es cierto sí 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 a ver yo quiero volver porque la verdad que a mí me me hace feliz vivir de esa manera a lo mejor es que lo entiendo cuando lleve tres o cuatro años me canso y quiero hacer otra cosa porque eso cada uno es legítimo pero ahora sí he descubierto esta manera de vivir o esta forma de moverse y quiero llevarla hasta hasta el límite eso eso lo tengo muy claro me gusta entonces como ahora pues lo he probado una vez me he caído no y tengo que volver a empezar y eso me tiene que servir pues para aprender a hacer las cosas mejor y tener más facilidad para conseguirlo en el segundo intento no entonces no es lo que es lo que hablábamos no después si tengo una tengo estrategia que va a ser eso después bajarme del burro y no querer ir en mochila y hacer ver y hacerme el carrito el carrito cuando tengas el carrito me dejará hacerle mi personalización está claro que sí y intentar evitar alta montaña y montaña sabes porque al final eso siempre aumenta el peligro y la zona o no si nos fijamos en nacho y pierre bueno pierre ha hecho ahora está llegando ya a europa se ha hecho un trekking pero con el carrito no se ve al fin y al cabo como siempre estoy haciendo cosas no me da tiempo mucho a consumir cosas de redes sociales pero volviendo pequeñas puntualizaciones como por ejemplo te veía a ti y pierre por lo que he entendido en georgia creo que era se que mandó el carrito a una ciudad y se hizo un trekking por las montañas claro eso está guapo o sea eso está guapo pero lo envía lo envía a otra ciudad claro 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 yo eso y eso sí que lo veo factible de hacer cosas así pero armenia me dicen eso en rica aventura la memoria era pues sí a ver hombre si yo llego al nepal y tengo la posibilidad de hacerme un seis mil pues yo le voy a tirar tiene voy a tirar al final por miras si me lesionó entonces como estrategia es un carrito entiendo yo y alguna carrito que creas que puede mejorar carrito cien por cien ser muy 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 rígido con la alimentación y tener una rutina muy marcada de ejercicios y estiramientos diarios que eso un poco ya lo hacía siempre pero pero eso son cosas muy muy importantes y al final pues irme a dormir temprano y despertarme temprano eso es importante porque muchas veces con las redes sociales o intentar contestar a todo el mundo intentar eso sí contestar a todo el mundo y estar en todos pues no descansas bien y el descanso también es muy 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 importante para para el éxito todo este proceso de 15 meses aproximadamente ya sabemos que puede influir un poco porque siempre hay cosas vale si todo esto lo vas a ir blogueando documentando en tu canal de youtube por ejemplo que te da opción de hacer un vídeo largo eso lo vas lo tienes pensado a ver quiero quiero estoy en el proceso a ver es que ahora también entre los médicos y todo lo que me ha pasado estoy en un momento de de como de reestructuración de asimilación de todo lo que me ha pasado todo lo que he vivido asentamiento relajarme estar tranquilo ya te digo soy una persona bastante letra con estos procesos entonces tengo mis mis ritmos pero sí que tengo 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 la idea de hacer unos vídeos bien guapos para para youtube intentando subir pues muchas cosas que no he enseñado en instagram y cómo hacer pues pues eso en mi primer intento dando la vuelta al mundo caminando y luego pues cómo es la recuperación la preparación y otra vez la puesta a un punto del segundo intento por ejemplo de cómo organizar o el tema del presupuesto que hemos hablado como lo van generando y todo eso lo irás documentando que puede ser un contenido muy bueno eso es una de las cosas que tampoco hice muy bien porque al final pues yo solo simplemente hacía un vídeo de mi día a día y ya está pero al final hay muchísimas cosas hay muchos factores y también está guapo que la gente lo vea que vea todo lo que hay detrás todo el esfuerzo todo el sacrificio y todo lo que conlleva porque al final pues subes un vídeo cada día y tú siempre expones la mejor sonrisa casi siempre a veces sí que me enfado y tal y saco mi carácter pero muy pocas veces la verdad y también yo creo que está bien que es que se vea la verdad y que no todo es tan bonito y que las cosas son mucho más duras ni todo es tan bueno ni tan malo y que hay grandes momentos que son francamente muy duros pues con el tema de en instagram en cualquier red social que necesites ayuda que sepas que tienes un compañero pero en youtube como creo que puede ser un contenido muy interesante no solamente considerarme tu compañero que si no cualquier cosa que creas algún consejo o algo pues pues bueno tienen mi teléfono y sus amigos y si es un contenido que puede ser muy top pero muy muy interesante está claro está claro que sí 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 está seguro que te pido ayuda o sea seguro que te escribo y te digo el sobre todo el formato vertical en en tiktok o instagram pues funciona muy bien porque son pequeñas píldoras muy a piñón pero después el contenido interesante siempre es en horizontal que puede ser más extenso de una forma claro piensa que sólo tienes un minuto y medio en instagram en tiktok pero en youtube puedes subir un vídeo creo que de 12 horas no sé si me lo vería entero uno de 12 horas pero bueno puedes hacer como que no puedo hacer capítulos de 10 minutos lo que haga falta y que tengo mazo material aquí al final pues que al menos sacarle algún tipo de provecho no si yo creo que si documentas los 15 meses de preparación más haces como una especie de documental de todo lo que tienes grabado y después por lo típico consejos consejos y tal es que para mí es muy interesante porque yo ahora no lo voy a hacer esto pero yo hace muchos años también me leí el libro del nacho din antes del del cobit y yo sí que soñaba con dar la vuelta al mundo caminando lo que pasa que al final yo he llegado a otro punto y no lo voy a hacer nunca no pero sin todas aquellas personas que lo hacen me fascinan y poder verlo desde tu canal me va a llevar a esa experiencia sin tener que hacerla no sé si me explico así que sí sí que es un contenido también me va a gustar muchísimo a mí mucha gente también me lo decía no dice estás cumpliendo el sueño que yo quiero cumplir tal cual a mí yo siempre les decía pues pues hazlo pero bueno que al final la gente tiene otros problemas y otras cosas entonces también se entiende y también está guay pues eso ver como como alguien quiere hacer una cosa y lo lucha para hacerlo y lo intenta a muerte aunque se caiga mil veces recomendarías cumplir los sueños aunque quizás el sueño de una persona no puede saber no tenga nada que ver con viajar o dar la vuelta al mundo no sí 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 eso 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 lo tengo claro hay que luchar por nuestros sueños que hay y sobre todo pues eso seguro que todo el mundo tiene sueños de cuando es chico y intentar cumplirlos creo que eso al final es lo que nos hace humanos y mejores personas 100% hay que luchar por nuestros sueños a tope y por nuestra libertad de hacer lo que queramos porque tus sueños dan la vuelta al mundo pero puede que tengas que tengas otra cosa quizás también y subir ocho mil también el mundo eso es hombre eso eso sería la hostia pero lo veo bastante lo veo bastante complejo pero mira si me subiera dando la vuelta al mundo caminando tres ocho mil media aquí firmo ahora mismo porque con el tema de coste hace los viajes no has pensado mandarle quizás para pedir un patrocinio a alguna empresa que te suba un 8 mil o algo sí sí que lo había pensado pero primero quería como demostrarles de lo que soy capaz no ahora la verdad que también pues lo veo como un poco difícil por todo lo que me ha pasado pero a ver si consigo algún patrocinio que confíe en mí a ver ojalá y que me ayuden hasta ahora el punto más alto quizás que has hecho o la montaña más espectacular cuál sería bueno la más alta ha sido aquí en sierra nevada son los más el pico como la cn y el veleta con los talles desubicados si hay en sierra nevada guapísimos la verdad porque digamos tú tiras mucho de montañismo eso te gusta no lo lleva a mí me mola mucho la naturaleza la montaña subir montañas me flipa a mí eso porque que luego volviendo a tu segunda a tu segundo proyecto tu segundo intento bueno llámalo cada uno como quiera cuando tú empieces de nuevo que supongo tendrás un canal de youtube donde podrás comentar explicar más cosas piensas durante ese viaje ir desarrollando documentales o cosas de interés de los países a los que vayas visitando hombre a mí me molaba a mí me molaría sacar yo ya yo como lo intentaba hacer un poco no pero sí quizá si hay un sitio también siempre me he pensado que mientras hacía que si hay un sitio que me mola mucho quedarme hay una temporada y después para incluso puedes buscar un curro y te estás yo que sé unos meses o es que al final tampoco me quiero cerrar a nada no sea el objetivo es dar la vuelta al mundo caminando y cuánto tiempo no lo sé sabes tampoco me quiero limitar en nada yo quiero fluir así que hay hay el patrón no hay el patrón de pues hay que ir andando a los sitios pero a partir de que te quedas en un sitio pues ahí pues también está guapo descubrirla los países y la cultura la gente el arte que hay no suele la comida todo eso eso es fantástico tu vuelta al mundo no es pretenciosa en el sentido de querer hacerla rápida sino más vividora y exploradora no entiendo yo sí 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 si al final para mí es es como él es el camino es el one piece tal cual cada uno tiene su one piece para el que no lo entienda porque sepa lo que es que busque lo que es encontrarse a uno mismo mejorar como ser humano mi madre por ejemplo lo que le mola más de mi proyecto es la gente que me encuentro que demuestro que la gente es buena sabes que la gente te ayuda que la gente es bondadosa no dice mi madre es lo que me dice es lo más lo más interesante de tu proyecto desde su punto de vista es eso no demostrar que la humanidad es buena que claro nos bombardean con con miles de noticias negativas y de que el mundo es una mierda y que todo va fatal pero a la hora de la verdad cuando tú estás en el mundo te das cuenta que la gente es buena que la gente es muy muy raro que te metan la la zancadilla así si estás jodido sabes es muy raro porque puede pasar puede pasar pero es raro si te picó una araña en un sitio random no en la montaña que sería lo más normal es decir no se está claro dentro del peligro en ningún lugar porque habla de este tema hay algún punto de este tipo de de super hazaña porque estoy así que es una super mega hazaña hay algún punto donde pueda causar causarte un poco de miedo por ejemplo algún país quizás en conflicto o que tenga a ver si poder haber en siria o o países así que ahora mismo están bombardeando pues la verdad que hombre eso no me apetece mucho que me caiga una bomba encima la verdad no nadie eso nadie pero entonces en esos en esos casos vas a querer buscar alguna alternativa por otro país o como hacen algunos salta en ese país yo tengo varias alternativas sin tener que saltar sin tener que coger avión ni nada vale sí o sea como yo tengo varias alternativas que a lo mejor escogiendo mar sabes porque a lo mejor tengo la alternativa tengo una alternativa que es por ejemplo coger en bajarme de turquía a egipto de egipto arabia saudí y de arabia saudí a la india entonces no haría no haría trump no haría trampas no porque estoy cogiendo solo me salto el mar o esa me gusta la poder esa esa era la más probable o si no la otra era por arriba por turquía saltar cogiendo georgia creo que es y coges el mar el mar negro y ahora quizá me equivoco por los no me suena más negro si ya para el día como a irán o no quieres entrar a irán no pero para pasaría por arriba de irán pasaría por arriba de irán y agafó y cogería un país de esos que tampoco más que es un cacujar distano tus dadistán uno de esos que se llaman todos los que se llaman así sí hay que hay algunos que ya he hablado con gente que me han dicho que porque se puede ir hay otros que no pero hay algunos que sí que podría entonces ahí sí que habría que pasar por algunas zonas pero serían a lo mejor cinco o diez días de tensión pero creo que es factible sabes porque tú hablas un poco hasta llegar con pierre hablo pero un poquito no mucho pero sí que nos hablamos desde que empecé sí que nos hablamos y claro comparando a este a pierre pierre lo hizo hacia el oeste tú es por alguna razón de escoger escoger esta orientación a ver bueno es que a ver yo quería ir para noruega y luego de que bajar y ya está pues sería quizás el país quizás quien tengas más ganas de entrar caminando por la exploración exótico o lo que sea hombre hay bastantes bastantes países pero sea por ejemplo a mí me molaría si puedo si puedo hacer lo que yo quería y ahora que tengo una segunda oportunidad pues voy a volver a intentarlo me molaría mucho entrar a san petersburgo que a lo mejor no me quedo muchos días simplemente entro a san petersburgo y luego vuelvo a salir pero me molaría mucho me molaría mucho en san petersburgo también me molaría mucho entrar al nepal desde abajo y subir hacia arriba eso es más tienes que ir al nepal eso me gustaría mucho saber al menos de como de abajo arriba eso me hace bastante ilusión luego también me molaría mucho andarme japón por ejemplo pero bueno a japón tengo que entrar en avión o barco bueno una experiencia pero pero me molaría y luego sudamérica me parece un no hay una cantidad de países que me interesan un montón que dicen que son peligrosos pero pero a mí me llama mucho la atención barcelona es peligrosa también el otro día estuvo por barcelona a mí me da rollo dejar la mochila aquí esto no pasa pero porque cuando cuando reinicie la ruta empezarás desde barcelona hasta noruega o ya la vas a hacer diferente yo creo que yo creo que a ver mucha gente me decía que empecé desde munich que es donde me he quedado y tal a ver puedo hacerlo y no le debo nada a nadie ni tengo que demostrarle a nadie pero pero a mí sí sabes yo creo que la gracia finales a llegar en casa igual posiblemente es mi ego al final de mí y para mí mismo para demostrármelo a mí que saliendo de casa puedo llegar a donde quiera y conseguir lo que todo eso que me propongo entonces si no volverás a repetir la ruta a lo mejor no salgo de barcelona y salgo de casa mi hermano que está por lloreto de casa mi madre que es en la escala pero 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 sí que bueno ahora ahora estoy en la escala de hecho y eso o sea que a lo mejor sí que es algo de un punto distinto que no sea barcelona que al final me da igual porque ya ves tú salir de barcelona que de lloret que de la escala al final no no hay mucha diferencia no aparte ya me lo he hecho o sea que tampoco yo si fuera tú empezaría quizás desde casa la madre de la escala es que además también a mí cuando hago senderismo cuando le encuentro un poco de magia no sé si tú piensas lo mismo es empezar en el mar entonces en la escala empieza en barcelona también pero sí 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 a ver la verdad es que una cosa cuando estaba ahí en suiza y alemania algo que sí que encontraba echaba de menos era el mar al final es una persona mucho de mar y de montaña también pero el mar es es como casas así que se nota eso si haces escala cabo norte llegas al mar entonces claro que en el ranking ese lo tienes europa claro claro y está y aparte que es increíble de un mal a otro es algo muy loco tienes en cuenta la noche polar para llegar sí y por eso quería llegar yo quería llegar en agosto pero claro me pasó todo eso un montón de cosas que yo no prevenía ni me esperaba y yo como soy un flipado y digo igual tírale a muerte pero bueno de todos aprende al final no y mira me ha servido pues para aprenderlo y ahora el segundo intento que haga va va a ser mucho más profesional en todos los aspectos eso estoy segurísimo qué lecciones crees que puedes sacar o sea qué conclusiones de todo lo que te ha pasado crees que puedes sacar como moraleja para alguien bueno o sea que está bien estar flipado pero hay que tocar los pies en el suelo ahí hay que ser muy metódico muy hay que tener una una constancia muy muy clara en las cosas hay que tomar a veces yo me lo digo a mí tomarte las cosas más en serio no a veces pues soy un poco despreocupado no y yo creo que también eso me ha llevado a tener que empezar de nuevo el ser un poco despreocupado yo soy metódico yo soy muy exigente yo soy una persona muy tozuda que que cuando se propone algo va por ello pero claro en el camino te caes te caes entonces también yo aprendo así no o sea pues cayéndome no entonces como uno no nace sabiendo y al final pues lo que nos enseñan la experiencia pues uno se tiene que tirar también de cabeza pero con cabeza entonces que crees que usaba no crees que quizás haciendo senderismo o este tipo de aventuras bueno lo has comentado pero remarcando un poco de nuevo crees que eso puede ir bien para aquellas personas que quizás están un poco depresivas o lo que sea crees que puede ir bien para encontrarse uno mismo o rejuvenecer de alguna manera porque yo digo que por ejemplo mi último año de viaje fueron como 10 años de vida tú tuviste esta sensación de de tantas experiencias que has vivido como que vives más tiempo rejuveneces tienes algún tipo sea o sea así he vivido muchas cosas muchísimas hay cosas que es lo que te digo aún estoy gestionando estoy como digeriendo aún pero también me ha enjuvenecido o sea me siento más joven me siento más fresco me siento más fuerte a nivel mental a nivel emocional creo que puedo gestionar muchas mejores cosas creo que sí que la gente que está depresiva o que no nos no está muy bien no encuentra su camino en el mundo su sitio en el mundo creo que todo el mundo tiene su sitio todo el mundo tiene su camino a veces no es andar y eso a lo mejor es otra cosa es ponerte a patinar es ponerte a hacer música es ponerte a pintar es no sea hay millones de cosas que nos nos pueden llevar a hablar con nuestro niño pequeño nuestra alma o como sea y 100% se lo recomiendo a todo el mundo intentar luchar por nuestros sueños y luchar por tener nuestro sitio en el mundo y que nadie nos robe nuestro servicio y las ganas ni nada entonces darías un mensaje quizás para alguien que quiera hacer algún tipo de aventura que le recomendarías la que sea que le pongo yo le diría que lo haga desde el corazón que sea el mismo y que no tenga miedo o sea yo creo que son nuestras estas tres cosas 100% es lo que me digo a mí al menos claro porque claro ahora aquí lo que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta porque muchas veces las personas no se atreven a hacer según qué cosas por miedo a fracasar cuando tú dijiste es que lo dejabas tuviste algún tipo de haters que te dijeron fracasado que no lo ibas a conseguir o no sé la verdad que no lo sé yo sólo he visto gente que me apoya y que hay recibido muchas tonterías y mucha gente me ha hecho muchas tonterías y la gente se piensa que por tener muchos seguidores en instagram ya vives de internet y no sé qué yo ya te digo que no 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 he visto prácticamente un puto duro sabes o sea a mí eso me da igual pero casi todo el mundo me apoyó me dijo que a tope que que lo he hecho muy bien o sea el 99 por ciento de los comentarios han sido positivos a lo mejor un 1% y que ni siquiera me fija ahora eso pasa en todo aparte que en ese momento cuando para mí sí que era fracasar no porque ya te digo soy una persona muy exigente conmigo mismo y para mí sí que era un fracaso poner la primera vez y vamos a hacerlo a la primera no pero pero no pero las cosas son como son y uno tiene que aprender y uno tiene que aceptar el fracaso y si tú quieres una cosa de verdad pues lucharla de verdad no nada nada dije nadie dijo que fuera fácil es algo muy muy difícil porque que le dirías a alguien que tiene miedo a fracasar que suele ser algo suele ser como la barrera más difícil de saltar claro fracasa lucha por fracasar porque cuando veas que ha fracasado te darás cuenta que no es para tanto y que a partir de te vas a dar cuenta que si fracasas no es para tanto y que quiere el fracaso vas a sacar más jugo que si te sale a la primera bien sabes si te sale bien a la primera probablemente tallas pero esto es porque te has perdido muchas cosas claro sabes quien no fracasa porque no lo intenta y quien no fracasas porque no lo intenta también exacto claro 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 está bien está bien pues vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas porque mientras hablábamos han ido haciendo preguntas interesantes también el anía o una llevamos es súper interesante para que hay una ronda de preguntas guapas y tampoco quería interrumpir el hilo de la del progreso de la conversación o sea de la charla pero como también es la audiencia que pueda interactuar pasamos un momento a las preguntas y ahora dime perdón no no que adelante perfecto que llevo rato hablando no 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 si hasta se me ha hecho corto a mí pero ahora es donde pasamos las preguntas y ya es como freestyle aquí ya van pueden preguntar pasamos bueno voy a pasar primero a las de instagram porque después sí que las han hecho por aquí si alguien está viendo esto en directo y tiene preguntas que las vaya soltando ahora y a medida que las vaya leyendo por orden pues las iremos preguntando bueno voy a seleccionar un poco las preguntas porque algunas ya te las he hecho por ejemplo tu próximo proyectado es la vuelta al mundo caminando claro entendemos que si no o sea voy a qué tipo de reloj usas me preguntan no tengo no tengo reloj nunca me ha gustado llevar reloj el sol yo con el sol más o menos en la hora cuando cuando te pasas tanto tiempo en la calle viviendo 24 horas en la calle con el sol más o menos a ver la hora el reloj el reloj natural el reloj natural este sí 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 yo también la noticia de eso te entraba sueño por la noche y por la mañana te sentías activo no claro te despiertas y tú ya sabes y más o menos ya sabes a qué hora te despiertas siempre más o menos por los kilómetros que he hecho ya sé qué hora es depende del sol donde esté más o menos también sé qué hora es mi reloj es el sol es verdad cuando cuando viaja es el mejor reloj si has hecho alguna punta raga no sé si te las voy a decir todas porque me pregunta si llevas armas de defensa aérea yo creo que nos estaban troleando a esta pregunta es buena de enric luzán es que esa pregunta no tiene sentido enric luzán pregunta qué pasó con el chico ese esa es buena pregunta te la quería preguntar si me estaba olvidando qué pasó con el chico ese que se unió unos días con él creo que bueno como acabó la historia pregunta así bien no es era un chico muy joven javi javi es un chico muy majo es muy buena persona pero pero no tenía los mismos intereses objetivos que yo a mí me gusta andar a él yo no sé si le gusta tanto andar como a mí o yo a lo mejor voy en piloto más automático y me gusta hacer más kilómetros y cuando ando estoy en concentración y para mí es es como bastante sagrado andar en silencio ya no sé yo me lo tomo como algo más espirituales él era más joven yo también seguramente soy bastante cañero a la hora de andar y tal él tampoco estaba pasando en un buen momento supongo que estaba buscando su sitio vio que eso no era y nada se puede pero nada tan tan amigos y sin ningún problema crees que a veces no hay crees que tomar una decisión de este calibre puede venir digamos por algún tipo de de momento difícil de la vida es decir por haber pasado una mala situación si la verdad que sí la verdad que seguramente si yo tampoco es que es importante tampoco escapar de los problemas no yo tampoco estaba escapando de nada y él quizás sí que estaba escapando de algo no lo sé eso los problemas hay que afrontarlo está bien desconectar y sea otro lugar a meditar como bien mencionas pero escapar no puede ser yo creo que no es bueno el paro no es no es lo ideal no vas si quieres crecer sabe no vas a escapar te van a venir los mismos problemas por otro lado tienes que afrontarlo siguiendo con el hilo de la misma pregunta de enric loza esta es buena esta es divertida dice me pregunta y esta la podemos enlazar con diferentes preguntas si te gusta ir a buscar setas sí que me gusta así que me gusta de estos días estaba sí sí estaba pensando de irme algún día a buscar setas tío porque me mola bastante pues te recomiendo que vayas que sabe mucho este pues que me escriba que me escriba y vamos cuando quiera ya se lo diré pero está aquí está en el stream se lo diré se lo diré porque entiendes de setas más o menos sabría recorretar yo yo me quedo en robayón camagrox bueno bueno y y alguna más y alguna más tampoco soy pero bueno las cuatro las cuatro típicas si las más típicas ojo que en noruega encontré rubé jones o níscalo vale para los que ven a lo de cataluña y los encontré a primera línea de mar flipa son fiordos vale son fiordos y empieza la montaña desde el fiordo pero nada hacía cinco minutos había estado mojándome en la playa y empezaba a encontrar rubé jones no tiene sentido en noruega que guapo que guapo la verdad pues te recomiendo que vayas un día con el enric luzán creo que aprendería bastante pues encantado encantado o sea dile que estoy encantado que para mí será un placer claro y esta pregunta es cierto que ya te la había hecho pero bueno me pregunta no más no más cómo financiaban los viajes es decir si habías montado alguna estrategia de ahorro o si durante el viaje tratabas de quizás de una forma más explícita intentar ganar yo tenía mis ahorros y yo confío mucho en mi proyecto y confío en monetizar las redes la verdad a ver recibía un poco de ayuda con vizos y con eso pues sí que me salga bastante el culo pero pero mi idea es monetizar internet e intentar a ver que tampoco necesito mucho dinero para sobrevivir y más cuando estás andando y tal no necesitas mucho pero sí que pues si te puedes sacar un dinerete para al menos tener hoteles o de vez en cuando comer en sitios un poco mejor siempre se agradece entonces mi idea al final es intentar monetizar las redes y vivir un poco de mi proyecto yo no yo no es que quiera vivir de los vizos ni que la gente yo en verdad eso era lo de menos solo lo puse porque mis colegas me lo dijeron yo no tenía ni pensado eso mis amigos me dijeron pruébalo y ahí y si la gente pues te quiere ayudar pues eso que te vas a sacar y si no pues tienes el no ya o sea tampoco claro pero no es mi intención eso la verdad yo prefiero pues eso si puedo monetizar mis canales y tal y pues eso pues si te puede me puede llegar a llevar 400 o 300 euros al mes pues ya me puedo dar con los dientes en un canto yo no es que viva de las redes pero estoy trabajando para poder conseguirlo y se puede sé que se puede porque estoy estoy rozando el límite es a veces a veces gano más a veces no gano casi nada pero se puede si uno trabaja crea contenido interesante como el que quieres hacer en youtube que además enlazando con joselu pregunta cuál es el nombre de tu canal de youtube es igual que el de es igual que el de ok si el de instagram de la manera ya luego si es digo que de todas maneras para los que estén viendo esto cuando es un vídeo ya resubido y no están en directo aquí en la descripción os dejaré todos los enlaces de pol tanto de su instagram youtube y tweets que también tienes tweets no parece si algún irl o algo sí 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 había intentado hacer algún irl pero la cobertura y eso se me cortaba luego no se me grababa y era como jolines he perdido de hacer un montón de fotos o vídeos de un sitio que me parecían chulos por hacer en directo y claro a lo mejor ya estoy a 20 kilómetros detrás y tienes que a mí me pasa lo mismo siempre digo voy a hacer un irl y nunca los hago bueno lo he intentado pero es como qué es que al fin y al cabo también soy un boomer yo no tengo ni idea si yo cuando empecé con las redes sociales ni sabía encender la cámara no tenía ni idea me compré todo para hacer esto sea que cualquiera puede hacerlo así que así que a tu proyecto es muy posible el hecho de poder vivir de un proyecto o sea cualquier emprendedor vive de su proyecto no es nada a ver yo con 22 23 me monté mi primera empresa o sea que yo sé que uno puede sobrevivir cuando tienes una idea o una ilusión o algo que te fascina o algo que puede ser tu pasión o algo que te gusta mucho yo creo que sí que se puede convertir en tu trabajo no es posible porque yo más o menos estoy allí yo creo que todo es posible al final simplemente uno hay que querer hay que sacrificar hay que luchar hay que esforzarse hay que dejar mucho mucho sudor y mucha sangre en el suelo pero 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 se puede es curioso como la tu aventura tu hazaña se puede extrapolar a cualquier cosa el hecho de grandes proyectos vienen de grandes sacrificios de mucho de un largo camino difícil lleno de problemas buscando soluciones así que es al fin y al cabo tu 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 camino se puede extrapolar a todo lo que tú quieras hacer y evidentemente eres y puedes y te ves capaz de dar la vuelta al mundo también eres capaz de crear lo que lo que quieras igual hasta el auto y acabar en marte pues ya es más complicado pero bueno si lo tienes que eso me recuerda a lo de marte no sabes pero bueno después después de ser es que mariana la cabeza al pavo pero bueno después se puede pero bueno ya cada uno tiene su locura yo no me meto es que tú lo entiendes no y otra pregunta que hacen para aquí también bastante interesante es cómo te enfrentas a la soledad bueno a ver la soledad es es que al final nunca estás solo si no es que estás en un desierto o en la montaña pero es que yo no me he sentido nunca solo nunca 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 y a mí porque también me gusta mucho ya te digo que me gusta mucho la soledad de o sea a mí siempre me ha gustado estar en mi mundo mi paranoia tener mi espacio hacer pues yo que sé a mí me gusta mucho por ejemplo pintar no y pues yo que sé yo pintando pues me paso me puedo pasar 15 horas pintando en silencio tranquilamente no o cocinando o soy una persona que me gusta mucho 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 rato haciendo una cosa y estoy en silencio y estoy en mi en mi mundo en mi paranoia y pues lo gestiono no igual no cuando estoy andando estoy en mi cerebro y de ahí se abre un universo y al final pues es que yo no me siento solo y al final cuando es que siempre te va a venir una persona a hablar que te va a querer contar su vida o te vas a no me siento solo y luego que yo siento que tengo a mi madre a mi padre a mis hermanos aunque estén lejos lo siento dentro mío entonces tampoco me siento solo si también hoy en día pues puedes hacer una vida con tus padres y luego y luego el móvil y luego el móvil que puedes estar hablando y sabes o sea que eso ya es un eso es otra cosa pero no quizás una forma fría pero no 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 me siento solo cuando están los abrazos o los besitos y claro claro pero bueno hay comunicación antes igual era más difícil hacer esto pero ahora es una pregunta que se me ocurre a mí tú crees que dar la vuelta al mundo ahora es más fácil que quizás hace 30 años sin irnos muy lejos por ejemplo a ver depende porque quizás quizás depende porque quizás no había el conflicto bélico que está habiendo ahora sabes a lo mejor si no lo sé pero a ver a nivel de técnica y de esto al final es es lo mismo no porque si vas con carros no creo que hayan evolucionado mucho pero pero a lo mejor con las redes sociales pues tienen muchas más facilidades y muchas más comodidades no lo sé es que a ver el nacho la dio y no usaba tecnología y lo consiguió y no tuvo ningún problema yo yo creo que nacho lo hizo bien en el sentido de lo hizo en tres años ellos yo hablé un poquito con él igual has hablado más tú con él pero también me recomendó su libro pero yo ya me lo había leído pero siento que él se lo mega ultra preparó a nivel psicodélico creo yo incluso sí 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 hombre creo que es una persona muy metódica nacho pierre no le he preguntado nunca cómo se lo hizo pero parece que un poco más como tú más por determinación no por 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 psicópata y cómo hacerlo sabe ya 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 sí a ver hay que fluir también es que luego desde preparar mucho las cosas y luego te va a pasar todo lo que no te has preparado es que él claro tú puedes preparar mucho pero yo creo que lo más difícil igual es el último paso él empezamos sí 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 claro yo eso lo tengo bastante bien porque yo soy bastante cuando sabes lo típico de que vas a la playa y un salto de 20 metros y dices va me lo voy a saltar y yo no miro abajo yo salto yo soy un poco asco yo soy un poco asco o sea me lo miro pero digo yo salto yo salto rápido salto y a lo mejor me hago un mortal sabes o sea te hago coño eres valiente yo ves aquí yo ya voy con cuidado yo primero analizo miro que no haya ninguna roca que no haya un tiburón por ahí yo no yo no diría valiente yo diría inconsciente yo demasiado consciente quizás en este aspecto el otro no por la montaña te superó aquí seguro porque ojo pero bueno otra pregunta muy interesante que hace hermano canábico vaya nombre tienes mamón hubo alguna situación de miedo real que hayas pasado durante el viaje o sea algún momento que de miedo no no o sea pasas o sea la tensión cuando tienes el ombro dislocado y estás en medio de la montaña dices mierda dónde coño estoy voy a llegar a que me ayude alguien cuántas horas voy a tener que estar con esto dislocado ya entonces te ve muchas inseguridades y puede venir miedo pero claro es que no en ese momento te sale como los superpoderes y haces lo que tienes que hacer y en general miedo a lo mejor en el momento ese que tienes el hombro dislocado y estás en medio de la montaña no pero tampoco era un miedo que me hace es que no 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 tuve tiempo de pensar en que tenía miedo no sabes tenía que actuar y tenía que claro claro tenía que solucionar el problema lo antes posible entonces miedo no a ver lo que sé cuando esté en otros países seguro que hay situaciones que voy a pasar miedo estoy seguro pero pero espera eso es lo bonito también supongo yo creo el proyecto seguramente cuando cuando has hecho alguna aventura o en este caso lo que más explicas con tus amigos no es aquel bocadillo bueno que te comiste eso aquel día que dormiste es bien seguramente te sueles explicar más los momentos difíciles sabes al menos claro al menos en mi caso claro lo bueno los que te traumatizan más no nos gusta la chicha en verdad sabes que todo el mundo se lo pasa bien sí sí no es lo típico que en el momento dices me cago en todo lo que se menea que hago yo aquí pero luego te partes y dices vaya risas claro y cuando o sea porque claro me dicen que nacho llevaba un ordenador en el carrito tú vas a querer llevar algún portátil o algo para crear un contenido quizás hombre más más atractivo a nivel horizontal ¿segura? sí sé que Nacho llevaba un ordenador sí seguramente lleve un ordenador lo lleve todo incluso más bien preparado para hacer IRL seguramente y hacerlo guapo en verdad ahora he hecho la primera prueba para la segunda en verdad al menos que subir un nivel hacerlo un poco más profesional a ver yo no soy muy profesional porque soy un punk y y la gente que me conozca ya me habrá visto cómo funciona pero así como hacer las cosas un poco más cuidadas un poco mejor subir un poco de nivel no mucho tampoco bueno te dará para aprender mucho por el camino seguro sí sí y al final es lo que yo quiero si yo quiero aprender yo quiero aprender mejorar como persona ser más humano ser una buena persona que aporte algo positivo al mundo y si puedo hacer feliz a personas pues joder eso que me llevo claro sí hombre yo creo que a más de uno le habrá ayudado de forma mental porque es que en verdad transmites mucha positividad por los reels de Instagram y tal y yo creo que también eso hace que uno conecte bien porque no muestras o sea no muestras claro yo a veces pues me cabreo por internet pero tú eres como más positivo y eso yo creo que ayuda a muchas personas al conectar y y el disfrutar de la aventura a ver yo es que a ver yo es que a ver yo puedo ofuscarme y enfadarme yo soy de cabrearme pero pero yo siempre intento sacar todo lo positivo de todas las cosas intento siempre pensar en positivo sí que es verdad que obviamente hay momentos de la vida momentos del día momentos que uno se que está más negativo y se deprime un poco más pero pero bueno yo es que ya he pasado por muchas mierdas en mi pasado que me ha hecho aprender a buscar las partes positivas a ser más positivo a no aferrarme a lo negativo porque sé que no me va a llevar a ningún lado ¿sabes? escogerme a lo negativo a pensar ya no me sirve eso ya ya lo he vivido todo eso ya lo más o menos no lo he superado porque tampoco me creo aquí juda pero pero sí que creo que lo sé gestionar mejor vale entonces sí que quiero transmitir mi positividad y joder y mi alegría y mi amor por por todo y ya está y lo hago natural tampoco es que me esfuerce o sea no es que yo lo haya premeditado hacer así sino es lo que hay sí al que le guste bien y al que no pues sí sí es lo que hay eh Ferran Altadí hace una pregunta interesante pregunta ¿llevas algún tipo de dispositivo satelital en caso de emergencia? y si no lo llevas ¿lo llevarías para la segunda ocasión? hombre a ver cuando llegaba al Wikiloc y eso en teoría estaba estaba de esto por GPS y tal que si de esto me podrían localizar por allí pero la verdad que sí que sería quizá interesante llevarlo algo más específico claro eso depende yo en lo personal más que para Europa no pero para sitios más remotos seguramente sí yo en lo personal nunca lo llevo el satélite al este pero dentro de unos años o quizás el año que viene vale eso nunca se sabe hay un trekking que es el Pacific Earth Trail que va de México a Canadá y allí sí que es recomendable y con el con el cacharro este es un GPS que en caso de algo en caso de que pase algo tocando un botón se hace una llamada de emergencia pero claro son áreas de 300 kilómetros de nada claro en sitios así sí que entiendo que sea necesario en tu caso tú Australia ¿cómo la querías hacer? Australia porque quizás es la zona más remota y Australia tampoco me la quería hacer entera tampoco es un país que me llame mucho la atención a ver hay sitios que me interesa pero tampoco me interesa hacerme de arriba a Sydney tampoco yo si me hago un trocito si me hago 500 kilómetros o mil kilómetros no me haría más de Australia volviendo a la parte esta de lo de la página web que tiene como una especie de normas para dar la vuelta al mundo ¿cuántos kilómetros te hacen? o sea de cada continente ¿cuál es el mínimo de kilómetros? ahora no me acuerdo esto no me lo sé lo tendría que mirar tío esto me lo tendría que mirar es que claro si no me lo digo porque si no es Australia quizás bueno en verdad según como los kilómetros que sean te recomendaría quizás que hicieras pues claro ya no es con un carrito el trekking del Araroa en Nueva Zelanda pero no sé si vas a cumplir los kilómetros claro eso me lo tendría que mirar pero claro es pues bueno lo sumas sí sí claro lo puedes sumar supongo ¿no? yo no lo sé yo es que me enteré el otro día hablando con Enric no sabía de la existencia de esta página me enteré la semana pasada tendría que mirármelo tendría que mirármelo esto ahora mismo no no me lo sé de memoria interesante bueno lo digo porque claro porque la Antártida no creo que la quieras pisar ¿no? hombre molaría un coño si molaría o sea intentar llegar al supuesto gorde ¿no? eso es claro a ver si podemos salir ¿no? pues algunos creen que sí ¿eh? a mí me mola más la idea de Redonda es como más romántica así claro más sí claro es empezar y ya de golpe estás otra vez en Noruega mierda estoy en Noruega otra vez y bueno pues Paul si quieres despedir decir algún mensaje a los que estén escuchando para ir cerrando pues tienes pues sí toda la pantalla para ti nada muchísimas gracias por invitarme aquí Eli y darme la oportunidad de explicar mi aventura y nada que todo el mundo que tenga el sueño que luche a muerte y mucho amor mucha paz y mucha libertad como siempre digo ¿no? y a tope a tope y que muchas gracias por todo al revés muchas gracias a ti por darnos esta historia tan interesante y sobre todo para los que estáis viendo este vídeo ya resumido en YouTube recordar que aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces a las diferentes plataformas tanto YouTube Twitch e Instagram de Paul para que podáis seguir este proceso de evolución de 15 meses y su regreso a la segunda vuelta al mundo que Paul yo te doy toda mi energía todo lo que haga falta y que sepas que siempre tienes un amigo para lo que necesitas que aparte de compañeros de redes sociales somos más amigos que bueno somos buenos compañeros pero que tienes un amigo para lo que necesites igualmente el otro día que nos conocimos ya te lo dije me caíste de puta madre me pareces brillante y encantado encantado es un placer un placer en serio te lo digo bueno Paul muchas gracias y nos vemos a los demás en otra charla otra cosa lo que sea puede que el próximo vídeo aparezca en la China nunca se sabe dónde puedo aparecer chao hasta luego que vaya muy bien adiós